Muy buenos días queridas amigas y amigos, bienvenidos a Margenero, vamos a comenzar la segunda semana con mucho ánimo, felices de la vida, pero ¿saben qué? Párenme la música. A mí me hubiera gustado comenzar este programa, risa con el mejor de los ánimos, pero voy a adelantarme los hechos. Como todos los días nunca tenemos nuestra excepción, indignado al final del programa, hoy día quiero partir con mi indignado, porque es segunda vez que esta persona hace exactamente lo mismo, que juega con la emoción, con el tiempo. No, ese no, con todas nuestras ilusiones de toda la región metropolitana. Y me estoy refiriendo al señor Eduardo de la Iglesia. El día viernes nuevamente anunció lloviz en la capital y hoy, señor director, señora productora ejecutiva, aseguró que llovía. Es más, yo saqué la bota lluvia, porque hoy día iba a haber lloviz. El día viernes mi excompañero, Eduardo. Y dos, y atención, ¿dónde viene la importancia, dónde radica la importancia del cambio del tiempo? Porque si bien hemos visto que las mañanas están más frescas, hacia el día lunes esperamos lloviz en la capital. Vamos a amanecer con pavimento húmedo, precaución los conductores, precaución también los peatones, precaución a las personas de tercera edad, que desplazan a pie. La máxima del día lunes estará en torno a los 19 grados. Festival del choque por alcance, como le dicen los carabineros. Efectivamente, amigo mío. Yoviznas, usted sabe, se escribe con Z y con S. Muy bien. Tal como lo tenemos muy bien escrito en nuestro GSE. La pregunta es la siguiente. ¿Qué saca el señor Eduardo de la iglesia con repetir el chaleco dos días seguidos? ¿Qué saca el señor Eduardo de la iglesia con tener excelente ortografía? ¿Qué saca el señor Eduardo con venir con Corbatio y verse lindo, lindo? Si nos engaña con el tiempo. ¿Qué pasó con la llovizna, papito? Pizarra, por favor, señor director. Pero, uh, por eso, uno. Bienvenido, Pablo Venega, nuestro director. ¿Vamos a vender a nuestro animador, no? Ale, sí. Mira, esto, 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 lo voy a dar vuelta. Con una carita feliz. ¿Por qué? Porque yo le pregunté a Eduardo y le dije, profesor Eduardo, ¿cuándo tengo que guardar la ropa de verano y sacarla de invierno? Y me dijo, en dos semanas más. Sí, lo dijo. Me dijo, en dos semanas más. Me dio de abril, muy bien. Te veo, Ale, te veo. Perdón, así que yo, Alejandra, en esta campaña de desinformación del tiempo que tiene nuestro... Desinformación del tiempo. Es que arrepalo. De desinformación del tiempo, digamos algo, esa pregunta se le hiciste hoy día en la mañana. No. No me la pones en la programa. ¿Le van a más? Pones en la programa. Hoy día en la mañana, en parte, ¿qué le preguntás? Sí, pues bien. Con presión de lectura. Le dije, Eduardo, de verdad, Dímelo ¿Cuándo guardo la ropa de verano Y saco el abrigo de invierno? ¿Y cuándo llueve finalmente? ¿Cuándo? Esa es la pregunta de ella ¿Se lo respondo? No la vuelta hasta que vamos a comenzar Ahora mismo Ahora ¿Tienes claro que es tu última oportunidad? Sí ¿Tienes clarísimo? ¿Arrego contratos? Clarísimo Hay una cláusula para esto, ¿no? Exacto Atención muchachos Tienes error del tiempo El día viernes tal como señalamos ahí Con otro chaleco No era el mismo Achúntele, achúntele Dicimos que íbamos a tener lloviznas Las lloviznas son una precipitación muy delgada Que afecta por supuesto a los peatones, a los automovilistas y todo eso La otra vez dio la separación entre lloviznas, chubasco y lluvia Exactamente Sí, pues Ahora Me he comunicado hace muy pocos minutos con la gente de la dirección meteorológica Hace siete minutos Muy bien Atrás Hablé con don Luis Salazar, metrólogo de la dirección meteorológica de Chile Saludos para don Luis Quien me dijo Eduardo, por favor, en pos de los meteorólogos Diga que la meteorología es veleidosa Veleidosa Para hoy 17 grados Es un sol, ese es un sol Parece Oiga, no estamos en horario Rojito menos Rojito menos, lo digo entero Muchachos, hoy esperamos Ahí está Hoy esperamos una máxima de apenas 17 grados Estamos hablando de hoy Muy frío el día de hoy Sí Sí, pues alfato Ahora, estamos ante la presencia de una masa de aire frío ¿Qué significa esto? Que las temperaturas van a bajar bastante esta semana Hoy, achúntenle a la mínima hoy día Hoy día la mínima va a haber sido 7 6 Muy cerca a Felipe Vial, muy cerca a la Julia 6.5 grados A las 5 de la mañana con 43 minutos Hoy que hacía frío yo desperté Porque ya hacía mucho frío Tempranito Ahora, ¿ustedes creen que eso va a ser la más baja de esta semana? No No Para mañana, amigos míos Esperamos Los perros 4 grados Celsius como mínima Mira Cuando yo le dije a la Julia Aquí en Santiago, aquí en Santiago Grande, el cuarto C Además, esperamos que las mínimas, esta temperatura de 4 grados Se sienta con muchísima más intensidad En sectores como Lampa En sectores como Pudahuel Que son los que concentran principalmente el frío ¿Por qué? ¿Por qué concentran el frío? ¿Por qué? Porque están en un hoyo Claro Están en un subhoyo dentro de la cuenca de Santiago Y el frío, el frío, amigos míos Pesa más que el calor Por ende, el frío se deposita en el frío Exacto Muy bien Ahora, una pregunta, Eduardo ¿Y qué pasó con las lloviznas? ¿Se fueron? Sí Porque, ¿sabés qué? Para darte un punto Yo el domingo me desperté muy temprano Y había como una neblina ¿A qué hora, Julio? En la capital Alrededor de las 6 y... De las 11 de la mañana De la mañana Iba a correr, y a correr la Julia Y estaba preparándome para la maratón Sí, claro Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí Una neblina Efectivamente Así es La neblina se mantuvo el día de ayer en Santiago Y también en la región de Valparaíso Yo estuve ayer en Valparaíso, Viñalma Paseando muy temprano en la mañana Y veía que la nubosidad no era tan intensa Como para generar lloviznas Ah, mira Hoy día, lunes La llovizna del día de la madrugada Esta madrugada finalmente no llegó ¿Puede ser que durante la semana Nuevamente haya posibilidades de llovizna o no? No En Santiago no vamos a tener posibilidades de lloviznas Hoy solamente van a caer precipitaciones En sectores pre-cordilleranos de la séptima y octava región del país O sea, va a llovizna En Santiago, nada No se sabe Alejandrita, diga ¿Se ve al aire frío eso que entró o no? ¿Cómo? ¿Esa corriente de aire fría que llegó a la capital? ¿Eso alejó las lloviznas o no? Fíjate que tiene que ver ¿Por qué? Porque esta masa de aire frío viene con cielo abierto Y el cielo abierto inevitablemente Como el sol Genera que no tengamos precipitaciones Exacto Es como en el invierno cuando está despejado Hace mucho más frío en la mañana Exacto Eduardo, ¿de alguna relación el temblor fuerte Que sintió la región metropolitana Con el epicentro en Quillota El día viernes por la noche Para que haya existido un cambio brusco En los pronósticos que tú muy bien nos haces Todos los días lunes O a mitad de semana Cuando la información así lo amerita Felipe, amigos en sus casas Me encantaría poder científicamente comprobar Que existe una relación entre los movimientos sísmicos y el tiempo Más aquello es imposible ¿Cómo imposible? Yo creo que eso es imposible Que no hay una relación entre el tiempo y los movimientos sísmicos ¿Cómo? Yo creo que no, maestro Pero es que curiosamente Yo creo que es muy difícil Ahora, la cultura popular indica que cada vez que tiembla Cambia el tiempo Pero por eso completamente el viernes en la noche Tembló bastante fuerte en la zona central ¿Y qué pasó? Tus lloviznas desaparecieron Pero las lloviznas desaparecieron para el lunes Y tembló el viernes en la noche Hay un trecho importante Tiene que ver con otros fenómenos En que no haya lloviznado Sí, tiene que ver con otros fenómenos, Culita El señor, escuché hoy día El señor Marrientos que decía lo mismo que tú Director del Servicio Sismológico Nacional Exactamente Y que han intentado con meteorólogos hacer realmente Lo han intentado Como hacer esta relación Y no lo han logrado aún Sin embargo, decía que Poco a poco se están utilizando más instrumentos Para medir la atmósfera, no sé Las cosas como Cosas simbúnicas que yo no canso Que son de la hora Algo que hace seis meses o un año Lo descartaban taxativamente Perdóname, y creo que son Algunos de los elementos Que hace un par de años Mencionábamos para colocar en la ecuación Para saber cuándo temblar Correcto Culita, que raro Es extraño Si bien esta semana entonces no puede En la zona central no vamos a esperar Ni lloviznas, ni lluvia, ni chubasco Ni vaguada costera Muy bien ¿Vamos a esperar sin bajas temperaturas Durante toda la semana? Así es Atención Hoy esperamos una máxima de apenas 17 grados Para mañana Mínima de 4 Muy fría la mañana La máxima de la mañana está en torno a los 24 grados Y así se va a mantener Hasta el día Viernes en Santiago Es decir, oscilación térmica importante Mucho frío en la mañana Luego se alcanza a templar Pero ojo Porque estos 24 Duran muy, pero muy poquito Baja rápidamente la temperatura Y a eso de las 6 de la tarde 7 de la tarde Se va a levantar viento fresco Van a tener que abrigarse Por ende Corrijo mi respuesta para Alejandra Valle No saquen la ropa de bienvenido en dos semanas más Sáquenla hoy ¡Hoy! Hoy día Ya que el temblor, según tú No influyó en el cambio del pronóstico Hay que decir ayer Que más allá del robo El cielo estaba amenazante ¿Qué robo, Felipe? El cielo estuvo amenazante prácticamente toda la tarde Y ni hablar en las últimas horas del día domingo Estaba naranjo Era naranjo Por lo tanto, se venía la lluvia Yo creo que en tu estadio se veía eso ¿Qué ocurrió para que eso cambiara, Eduardo? Y no solo eso, sino que además ¿Será que el fenómeno de la niña? Por cierto, en las costas Que es lo que más nos preocupa ¿Del niño? No, de la niña ¿Se está retirando y está tirándose los últimos petardos? Porque esto que está acá Es absolutamente contrario A la brócoli De aumento de la temperatura en el océano Digo yo Aumento de la nubosidad Aumento de la lluvia Y relativamente temperaturas bajas Un poquito más altas Valga lo contradictorio, ¿no? Mira Para volver a explicarlo Como lo hicimos hace un tiempo ¡Oh, ya! Pero suena como ya te lo dije No, pero no No, para que la gente Para que la gente no se entienda Este es Valparaíso Aquí está Santiago El fenómeno de las lloviznas De las lloviznas en Santiago O de la neblina en Santiago Se genera por alta humedad en esta zona Correcto Que se traslada hacia Santiago Correcto Más allá de si el fenómeno del niño De la niña Si la niña está en retirada Y llega el niño finalmente Esto es un fenómeno particular Especialmente Dedicado a la nubosidad Asociada a la costa Ahora Cuando tengamos anuncio De chubacos o de lluvia Ahí ya tendremos una lectura Mucho más profunda De lo que pasa Con el fenómeno del niño Por ahora Mantenemos el pronóstico De que el fenómeno del niño viene Y que en Santiago Ya, pero eso es como decir No sé Tendremos lluvias Entre abril y mayo No, yo voy a defender A mi compañero Que esta semana No hay lluvia Y temperaturas bajas Este aplauso es para ti No sé si te lo mereces Pero te lo hago Sí, sí Gracias, Julita Bueno Y vamos a una denuncia Que es bastante importante Y que no solo pasa En nuestra capital El consumo de ansiolíticos Y antidepresivos Ha aumentado tremendamente Especialmente en las mujeres El punto es que muchas veces Consiguen estos medicamentos Que se venden bajo receta médica En ferias libres En donde los venden A quien quiera comprarlos Incluso en algunas ocasiones Estos están hasta vencidos ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el peligro? Todo en la siguiente No trabajo yo Ninguna clase de antibióticos Tengo para respirar No para descongestionar Pero... Nada más Tengo un carrito Que tiene que hacer De esta forma Operan los vendedores Ilegales de medicamentos En distintas ferias libres De la capital Imágenes captadas Por mañaneros Que alertados Por lo que pasaba Nos dirigimos A investigar Lo que ocurría Venta indiscriminada De medicamentos De manera ilegal Que pueden poner en jaque Su salud Al adquirirlos De esta forma ¿Cuánto está ¿Cuánto está De la cepan? De la cepan 4.000 Y 5.000 De cepan Que trae raíz Hace unos días Policía de investigaciones Incautó cerca De 20.000 Dosis de medicamentos Que se comercializaban En distintas ferias libres De la región metropolitana Pero lo que más Preocupa Es que la mayoría De estos productos Necesitan recetas médicas Para su venta Lo que hace aún Más peligroso Su consumo indiscriminado Fuimos a distintas ferias De la capital Donde la venta indiscriminada De los remedios Está siendo una práctica Cada vez más común Los vendedores Ofrecen sus productos Sin ningún pudor Aun cuando saben Que lo que están haciendo Es claramente un delito De hecho En el momento En que Carabineros Realiza rondas En el lugar Los vendedores De medicamentos Desaparecen Se esconden Y no pueden Ser descubiertos Los medicamentos Necesitan ciertas condiciones Para que no pierdan Su efectividad Como temperaturas Que no superen Los 25 grados O incluso refrigeración Y claramente Estas No se podrán encontrar Cuando el lugar de venta Es la calle O son guardadas En una bolsa de basura ¿A quién le quiere? Antidepresivo Cruxelina ¿A cuánto está? A 500 Los dos que tengo Las percalinas No sé si los conocen No, 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 porque se van Es que son los dos Antidepresivos Para vivir Los dos Como para dormir Este también es un llamado A las personas Que compran en estos lugares A tener cuidado Con lo que se consume Ya que la automedicación Le podría ocasionar Graves problemas De salud Siendo finalmente Peor El remedio Que la enfermedad Fluxelina 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 Mejorar muchas veces Completamente solo Ahora En ese sentido No entiendo bien Para qué sirven estos remedios Quienes los deben utilizar ¿Por qué son las mujeres Quienes más lo utilizan? ¿Es para la ansiedad Para los nervios Para bajar de peso? Bueno, igual yo he estudiado Harto del tema Porque yo he tenido que tomar En varias ocasiones de mi vida Me han venido crisis En las que he tenido Que medicarme químicamente Y yo no estoy en contra Sino que más bien Creo que hay que ser Ultra responsable Primero El clonacepam Y todo eso Derivado al plazo ¿Todo eso es pan? Todo eso es claro Eso se toman Cuando uno está Con una crisis Efectivamente Y ya sea Para crisis de pánico Que O sea, así de fuerte O efectivamente Con una crisis de estrés O de depresión Muy alta ¿Y por lo tanto Recetado por un psiquiatra? Recetado por un psiquiatra Tú tienes que ir a la farmacia Ojo Exacto Tu receta Tiene que decir La cantidad de tiempo Por la cual la tienes que tomar Cuanto tiempo dura tu tratamiento Ah, en el fondo Cuántos Exacto O sea, tiene que decir Exacto cuánto rato vas a tomarlo Y además de eso Te dejan Tu carnet La receta retenida Es Es súper Súper fuerte Como receta Que por ejemplo Las personas que tienen Que tomar cloracepam Durante un año Por ejemplo Se les da receta por tres meses Y ellos solo pueden comprar Cada tres meses De ahí tienen que ir nuevamente Al doctor Exacto Que le renueva Después de chequearlo Por tres meses más La receta por cloracepam O sea, no pueden todo Perdón, la pregunta A la vuelta al revés A mí me hace dormir, por ejemplo O sea, yo lo tomo Cuando estoy en crisis Y no puedo dormir Y estoy todo el rato pensando En algo, en algo, en algo Que te tiene mal Ahí puedo tomar esto Y si no Si no El psiquiatra trata De que no lo tome muy seguido Entonces imagínate Alguien que se sobremedica con esto Y anda manejando Por ponerte un ejemplo Así que no tiene idea Que esto le va a provocar sueño Y anda manejando Y se queda dormido al volante Pero, ¿qué es lo que provoca A la larga El abuso de esto? Por ejemplo, si alguien Se dice Ay, tengo una penita Pa, pa, entro Una partida Primero te puede hacer adicto O sea, es claro Que esto provoca adicción Yo creo que más que tomarlo Perdona Y corrígeme si me equivoco Es cuando uno lo deja de tomar Porque una cosa Es que te den un tratamiento Y uno lo tome No tengo idea Durante tres semanas Se acaba Va de manera progresiva Se termina el tratamiento Ok Pero cuando tú te automedicas Con este tipo de fármacos Me da la impresión Uno es el que Determina el plazo Y por lo tanto Uno determina cuándo cortarlo Y cuando lo cortas Y tu cuerpo siente la necesidad De tomarlo Y ahí es donde se te genera Un problema súper grave O sea, yo creo que Primero tomarlo El periodo que lo estás tomando También es riesgoso Porque efectivamente Tú no sabes bien Cuál va a ser Todos los organismos son distintos Entonces tu organismo Puede reaccionar De una manera Completamente distinta Luego Está el tema De que efectivamente Cuando lo dejas de tomar Te provoca Una cosa de abstinencia Este síndrome de abstinencia Que puede ser más grave Que el primer síntoma Alejandra, o sea Claramente Mira, no estoy justificando La situación Pero puede ser Que alguna de estas personas Que ya le habían recetado Unos remedios Lo hagan simplemente Para pasear El precio de la consulta Y el remedio en sí Porque decían Fluoxetina 500 pesos ¿Cuánto vale? Es que la fluoxetina Yo no tomo hace mucho tiempo Fluoxetina Pero ahora Si tú vas con la receta Es súper barato Y el cloncepán también Pero más que el remedio Puede ser que lo que la gente Esté paliando Es el tema también De ir al psiquiatra O sea Carísimo La consulta de un psiquiatra Vale entre 40 y 80 mil pesos 80 Yo conozco psiquiatras Que cobran De 90 ¿Por qué? Y yo conozco psiquiatras Que cobran más de 100 mil pesos Por consulta ¿Y la salud mental Se la embolsa en Chile? Hasta 3 Hasta 3 en el año Y por supuesto Que 3 en el año Es nada A ver Me sorprende Que esto no es nuevo O sea Y no es nuevo Desde hace un año Sino que hace mucho rato Y pareciera que Pareciera que Nuestras autoridades Les gustara Porque uno dice A ver Si en las ferias libres Se vende este tipo de fármacos Y no corresponde Y es ilegal Bueno Sería tan fácil Como que El mismo carabinero Que en vez de botarle El carrito de sopa Y pilla A la señora Como lo vimos No es verdad Hace poco tiempo O cuando Decomizan No es verdad Helado a los vendedores ambulantes Bueno sería tan fácil Como hacerlo en las ferias libres Porque además Estamos hablando De la salud de la población Estamos hablando De un tema de salud pública Y que no traen Fecha de vencimiento Como por ejemplo No tiene fecha de vencimiento Entonces eso es tremendamente peligroso Porque sale fecha de vencimiento Y está en blanco Hace cuánto tiempo Esto puede estar vencido Estos remedios efectivamente Son lo que dicen ser O se los consiguen En otro país Los traen muy a la mala No tenéis como saberlo Además Ponte tú Que alguien busca algo parecido Y te genera una sensación De adormecimiento Y al final Te estáis haciendo un daño Ahora un punto importante Que lo hablábamos Incluso en la reunión de pauta Felipe Es lo que pasa Con la venta en supermercados De remedios Que todavía está paralizada En el Congreso Y con esta situación ¿Es como contradictorio Algúnamente? Claro Porque tú igual Puedes obtener Ese tipo de medicamentos Que son aún más complejos Que lo que se está discutiendo Con remedios más básicos Como el paracetamón En fin Y tú Remedios más potentes Vas a una feria libre Y además Y además Pagas menos Y hay menos restricción Y es todo más libre Y te puedes comprar Las cajas que tú quieras Entonces hay un contrasentido Que a mí por lo menos Mi mente seguramente Muy estrecha no me da Bueno para conocer los efectos Los peligros A los que se expone la gente Al comprar estos remedios En feria libre Estamos con Rolando Chandía Psiqueta de la Sociedad De Neurología Psiquiátrica Y Neurocinogía Sonet Sin ¿Cómo está Rolando? Buen día Gracias por acompañarnos hoy A ver De entrada Lo que necesito saber es ¿Qué son los efectos De estos remedios? ¿Qué es lo que estos remedios Consiguen? ¿O qué es lo que estos remedios Hacen en la gente? O sea Los efectos habituales son Y lo que lo busca la gente Es bajar un poco la angustia Mejorar el sueño Y en general Atacar crisis de angustia Como crisis de pánico Pero Y hay un Pequeño grupo Que usa como Relajantes Musculares también Doctor ¿Y qué efectos negativos Puede tener en una mujer Por ejemplo Que tome indiscriminadamente Este tipo de medicamentos Lo consigue en ferias libres No prescrito por un psiquiatra Por ejemplo Fíjate que Hay estudios En que dicen Que no más de tres meses En dosis baja Se deben usar estos medicamentos Más de tres meses Casi un 40 Y un poco más Genera dependencia O sea No duermes Si no te toman la pastilla Eso dependencia O sea La persona Requiere la sustancia Y cada vez En dosis más creciente Para los mismos efectos Y uno llega Y este año Más que otros años A ver gente Que usa Hasta una caja diaria Una caja Una caja diaria Esto es increíble Y yo atendí hace poco Una persona ejecutiva Que se tomaba Día el plazo de la Para dormir Cinco Cuando despertaba Como a las cuatro De la mañana Y a veces Al mediodía Al mediodía Tomaba un poquito más Por la necesidad Porque se produce Un efecto rebote En el sentido De que cuando Se acaba El efecto Del medicamento Se produce Lo contrario La persona Está más angustiada Y si la persona Está angustiada Está trabajando Tiene que tomar Entonces ¿Cómo anda la persona? Deteriora su memoria Aplasta la memoria Se descoordina Y pierde capacidad De atención Pierde capacidad De concentración Además que me imagino Que esa cantidad De medicamentos Debe producir algo En el estómago Absolutamente Yo he visto Modelos Profesionales Que están usando Hasta una caja Modelos Y tres Y cuatro cajas De inductores del sueño Y no lo hacen Y no lo hacen Porque se le ocurrió Sino porque en algún momento Algún médico O algún amigo Ya Le prescribió Un medicamento Para dormir Pero no le avisó Del tiempo Y ahí hay una culpa médica Yo creo que los médicos Hacemos hiatrogenia Cuando No le decimos a la gente La cantidad Ni el tiempo Y no lo controlamos Y le decimos a la secretaria Y yo aquí soy Súper responsable A la secretaria No denle nomás Este medicamento Y pueden pasar personas Años Años Y esto que le estoy diciendo También es motivo De un reportaje Y además Ustedes están diciendo La culpa A la esfera libre Estamos echando La culpa también A los amigos Que dan recetas Y también A las farmacias De barrio Que venden Con un costo Más alto Pero estamos Dejando De lado Aquellos médicos Que prescriben Este fármaco Sin las dos Sea adecuadas Y sin avisar De los riesgos Y sin controlar Eso se llama Hiatrogenia Y a eso también Es tremendamente culpable Pero si queremos Seguir buscando culpable Incluso como lo hablábamos Con Alejandra Podemos encontrar A los altos precios De los psiquiatras Que algunos llegan A los 100 mil pesos En la consulta Y que claramente Te receta un medicamento Por tres meses Y uno no sé Si a los tres meses Está dispuesto O tiene los 100 mil pesos O el poco valor Que yo siento Que a veces Le damos a la salud mental Porque también O sea que de verdad Que dentro del sistema De salud Uno puede enfermar Uno puede ir solamente Tres veces al psiquiatra Usted me podrá entender Pero cuando uno está En un periodo de crisis O con algo realmente Diagnosticado Con tres veces No es nada Ir al psiquiatra ¿Te acuerdas cuando El año pasado Se hizo un mapa Sobre el mayor porcentaje De enfermedades De los chilenos Según ciertos sectores Norte, centro Y el sector centro Sobre todo la capital La región metropolitana La mayor cantidad De enfermedades Están asociadas A difusiones mentales Bueno Se supone Que para el 2020 La OMS Dice que la principal Causa de enfermedad Va a ser la salud mental Y los trastornos de ansiosos Y los trastornos de presión Y esto no es en Chile Sí, lo leí también Yo Y ojo Y con el terremoto El otro terremoto Y tsunami que hay Es el aumento De la automedicación Y ustedes por ahí Lo mencionaron El 90% de los chilenos Se automedica mental Y entre las 10 principales Automedicaciones Y también el tercero No quiero ser exacto Es lo ansiolítico Pero ojo con los terremotos Y con los tsunamis Porque el otro terremoto Que vino después del 2010 Fue la automedicación O sea Aquí por ejemplo Tengo una persona Por Twitter Que nos escribe Que a mí me pareció Muy curioso Carolina dice Yo compro Díazepam En la feria Por crisis de pánico Pesaba 68 kilos Ahora 45 Solo puedo tragar y comer Cuando tomo Díazepam Y por eso Lo compro Yo creo que Es que era la causa De base Y yo creo que No hay que tratar La punta del iceberg Es raro eso No sé si me entiende Yo creo que ahí está A mí me da un poco lata Pero debo decirlo Dígalo Que los médicos Y muchos psiquiatras Atendemos el síntoma Y medicamentamos Y nos olvidamos Y nos olvidamos Que la palabra Clínico Viene del griego Que significa Inclinar Escuchar Y mucho más un psiquiatra Porque no es el psiquiatra Que por 100 mil pesos Uno recete medicamentos Y que lo tengan A la secretaria El número uno El dos El tres Por si no Se le quitan las dolencias Pero hay un tema Que el psiquiatra También se enfrenta Que a veces uno No tiene plata Para costear Todas las Y por eso Lo hacen como apurado Como cortito Y también Voy a Voy a disparar Porque también Las ISAP Exigen Un cierto Un rendimiento A los psiquiatras Tres por hora Tres pacientes por hora Y yo me hago responsable Tres pacientes por hora Pero eso es Pero si solo siguen 20 minutos por paciente Máximo Más o menos Entonces Estás casi más o menos En el sistema público En el cual Dijimos por un lado Que hay una gran demanda Cierto De atención de salud mental Y por otro lado Hay pocos psiquiatras En Santiago Recién lo supe Somos alrededor de mil Y tal vez en Chile Perdón Yo eso que acabo de decir Es una sugerencia ¿Qué se hace? Que se les dice Es una exigencia Es una cosa económica Acuérdate que la salud Es muy buena Oferta de demanda Alguien lo dijo por ahí Es un excelente negocio Y ustedes Que es lo que han visto Que han aumentado Las farmacias Han aumentado La cantidad De clínicas privadas Pero No tanto en el nivel En el nivel En el nivel público También uno tiene que decir Lo mismo En el nivel público A uno le exigen A uno le exigen un rendimiento También ¿Y cuántas personas por hora? No menos de tres personas por hora No menos de tres Doctor Entonces ¿Cómo uno es un psiquiatra En una hora O en media hora Va a saber Quién es la persona Que está detrás No imposible Imposible ¿Es capaz un psiquiatra De en tres sesiones De veinte minutos Conocer a una persona Saber lo que tiene Y poder diagnosticar Un tratamiento? No Lo único que le pregunta Es que siente Angustia Y le da Un ansiolítico ¿Qué le mal le pasa? No duermo Y le da un Intuctor del sueño ¿Y cómo está su ánimo? Un poquito inestable Y le da litio Y de repente Tiene alguna idea rara Y la persona dice Sí, me siento un poco perseguido Y le da un antipsicótico Y se va Con cuatro medicamentos Y a veces Yo no estoy exagerando O con cinco medicamentos Y está Feliz En la farmacia Está Inferir la persona Le gastan Como ciento veinte mil pesos Todos esos medicamentos Ah, y dice Y su ánimo Un poquito depresivo Y no lo están sanando de nada Le están cortando Las dolencias Aquí hay una falta También de regulación De parte de los médicos O los mismos Eso debo decirlo Con mucha responsabilidad Doctor, ¿quiénes son Más proclive A automedicarse Específicamente Con ansiolíticos O con antidepresivos Las mujeres Los hombres El año dos mil doce El Senda Actual El antiguo Conace Mostró en un estudio Con la automedicación Que había aproximadamente Ciento treinta y nueve mil mujeres Que se automedicamentaban Y cincuenta y siete mil hombres Y que lo que más había crecido Con respecto al dos mil diez Era la cantidad de varones Que se automedicamentaban ¿A más que las mujeres? Claro No tanto Pero antes la relación Era de cuatro a uno Claro Pero antes las mujeres Las histéricas Que es la que tomaban Las pastillas Ahora apareció Lo que dijo El doctor Enrique Roja Pero las mujeres No han bocado El síndrome Simón Ustedes lo conocen No, ¿cuál es el síndrome Simón? ¿No explica? Las personas Que son solteras Que son Inmaduros Desde el punto de vista Afectivos Materialistas Obsesivos en el trabajo Y narcisistas O sea Un hombre El síndrome Simón Enrique Roja Lo dijo Claramente Está entre los veinticinco Y los cuarenta años Y son aquellas personas Que no saben Lidiar con la vida ¿Podemos repetir el perfil doctor? Perfecto ¿Qué interesante? ¿Qué interesante? Está súper interesante eso Solteros Inmaduros En los afectivos Perfecto Materialistas Obsesivos Y narcisistas O sea Un éxito El síndrome de Simón Es el que más aumentó En el consumo De tranquilizantes Y es el que casi No está acercando A las mujeres ¿Y por qué? Porque se autoexige mucho Y es incapaz De tolerar la situación Son personas vacías Son personas vacías No tienen familia Y son los que están Estrabajando Y que se queden Solamente a sí mismos Y se desgastan Son personas En búsqueda del éxito Y obviamente Sin nombre Simón Va a estar con la cocaína Va a estar con Va a estar Probablemente Con el modafinilo O sea Son víctimas Con el modafinilo O mentis ¿Y es solo para la gente soltera? ¿O puede darse también En pareja donde el trabajo Los separa? Yo creo que el doctor Enrique Rojas Un psiquiatra Muy bueno Que nos ha visitado Varias veces Lo dijo como una forma Para recordarnos Un hemotécnico Pero es muy probable Que haya mujeres Simona Y también Es muy probable En cuanto son víctimas Del sistema económico En el que vivimos Exacto Y que finalmente Lo único que busca Es que nosotros Somos exitistas Somos exitistas Lo que yo quiero Dejar claro Es que ya ese perfil De la mujer Como ustedes me dijeron De un dueño de casa Que iba a la feria del libre Existe Existe Pero también está existiendo Este otro grupo De 25 a 40 años De hombres Que está casi acercando La cifra de automedicación 139 mil A 57 mil Es prácticamente 60 a 40 ¿Cuál es el peligro De No dale No dale No, no, no Por favor ¿Cuál es el peligro? Ese perfil de 25 a 40 De hombres No será tan bien Que también ha aumentado El perfil de 25 a 40 De mujeres Y por lo tanto Ese grupo de hombres Busca igualarse Con ese grupo Similar de mujeres No, yo creo que los hombres Generalmente lo usan Más por competitividad Entre ellos Claro Y la mujer Que sigue consumiendo Un poco Por aliviar Un poco Esa angustia Del diario vivir Que le genera Los múltiples roles Y de repente El cerdo daña casa No sé si me entiendes Sí, pero hay algo Que no entiendo ¿En qué momento La persona pasa De que por ejemplo Este hombre Con el síndrome de Simón ¿De uso a uso De dependencia? No Que tiene que ver Con que él puede Costearse un psiquiatra Y tener por la vía legítima Su medicamento Y decir ¿Sabes qué? No ir más Y yo mismo me voy a comprar Las cantidades que yo quiera ¿En qué momento Siendo que puede solventarlo Económicamente Pasar de una cosa a otra? Yo creo que el chileno Es pillo Y busca Y busca En los efectos Ciertos Rápido Y ve que esa pastilla Es milagrosa Y se salta A todo el proceso Y la flucetina Y de repente Se salta Y de repente Sabe Que él no va a ir A psiquiatra A pedirle tres cajas No sé si me entiendes De rabotil O de cualquier clonacepala Porque así Que él no te lo va a dar Claro Él no se lo va a dar Pero la feralidad De compra Todo lo aparece Siempre el 90% De nuestro gremio Son personas Que actúan con ética Pero siempre En todo grupo De personas Hay de todos No sé si me entienden ¿En qué momento Se pasa del uso Al abuso De estos medicamentos? Bueno Yo creo que la persona Cuando ya empieza A preocuparse De obtener la sustancia Cuando ya requiere Mayor cantidad De lo habitual Cuando ya empieza A buscar este un detalle Amigos O médicos Amigos también Que le den la pastilla ¿Pero tres meses Lo habitual Para tomar uno De estos medicamentos? Y a veces cuatro semanas Y cuatro semanas Y el cuerpo Se acostumbra a cualquier cosa Y fíjense Que le voy a decir algo Que no es muy claro Y que apareció hace un año Que los Personas mayores De 65 años Que usan estas pastillas Anseolíticos Tienen mucho mayor riesgo 50% más De generar Una demencia O un Alzheimer No Y los hombres Que tanto le están gustando Los síntomas Decimos También de disfunción eréctil Oh Se le da la pastilla Se le da la pastilla Para poder Hoy día Hoy día El hombre funciona con química No sé si me entienden Arroba Mamá Moderna Nos dice Mi hermano toma clonazepam Porque dice que tomándolo No existen los problemas Anda siempre pastillado Y tiene 25 años Me preocupa mucho Cuando no los toma Anda súper agresivo Está con psiquiatra Pero no sé Siento que no le hacen bien Yo creo que sí Pero como que entonces Es un síntoma por ejemplo Claro Porque ahí tú tienes el efecto Que no les comentaba Que se quita la angustia Pero después Baja el fármaco Y se produce lo contrario ¿Cierto? La descompensación La descompensación Y se sabe Que muchas de las agresoras Y de los agresores ¿Cierto? También usan estas pastillas De otra forma Inhaladas Para cometer O le dan a sus víctimas Sí, por la famosa chicota Que se usaba En la cárcel Cuando iban a ser golpeados Las personas Los presos Eso de Chile Claro, claro Que lo molían Y lo inhalaban O sea Depende la vía de uso Del efecto Pero indudablemente Que hay que preguntarse Cuando una persona Depende ¿Qué es lo que hay de fondo? Un trastorno de presión Un trastorno de la personalidad Un trastorno de la ansiedad Y eso es lo que nos permite A mí me llama la atención Porque vivimos en esta sociedad Que es tan Como decíamos Exitista ¿No es cierto? Le damos como valor A cierta Al No sé Al éxito económico Por ejemplo Pero bien poco al éxito De alguien que terminó La universidad La calidad de vida La calidad de vida Exacto Entonces como que Siento que le damos Tan poco valor A la salud mental Justamente No nos dedicamos Por ejemplo Ya decimos Los niños están obesos Entonces vamos a hacerlos Comer solo frutas Y verduras Y vamos a menos Pero no vamos al fondo Del cuestión ¿Por qué los niños Están ansiosos? ¿Por qué están comiendo Muchas chatarras? Tiene que haber una razón ahí ¿No? Algo más de fondo ¿Por qué no lo estudiamos? ¿Por qué no nos dedicamos? Yo creo que Que llegamos a tal absurdo De que Este año Y corrija mi ministerio de salud Que había un aumento Suicidio En los últimos cinco años ¿Se acuerdan ustedes En Calama? Hay solo 500 millones Para todo Chile Para el suicidio ¿Está? Hay una cantidad En prevención Sí Y hay un poquito más Para depresión Siendo el principal problema Y yo creo que Que los chilenos Estamos cada vez peor En salud mental Y estoy hablando De datos comparables ¿Cierto? De los años 80 10% De la gente Afectada de salud mental Y hoy día No menos un 30% Yo podría decirle Que el 30% De los chilenos Está con algún Trastorno De su salud mental ¿Cuánto? 30% ¿Somos depresivos los chilenos O estamos mal diagnosticados? Y en el caso de los niños ¿Todos ellos tienen Depresión personal? ¿O hay un mal diagnóstico ahí? Yo creo que Yo creo que Nuevamente No todas las penas Son depresiones Exacto No porque de repente Uno tenga un duelo ¿Cierto? Legítimamente Legítimamente Está con depresión El trastorno depresivo Es una entidad Que tiene características Muy especiales Y que uno tiene Que diagnosticarla Y para lo cual Existen bastantes manuales Por lo cual Ahora con respecto A un duelo Porque es una pena Muy común doctor Con respecto a un duelo Yo sé que no hay una receta No hay una fórmula Pero ¿Cuánto debería Durar un duelo? ¿Cuánto una persona debe decir Llevo 6 meses con pena? Ah estoy con depresión No Uno dice duelo normal Y duelo patológico Y en general Un duelo patológico Cuando pasa más de 3 meses Y la persona sigue Sumida en la misma pena Y no hace nada Y no hace nada Yo he visto gente Que se ha quedado en la casa Con todo lo Con un altar De la persona que murió Con toda la ropa Y con la ánfora Rodeada por la recuadra Su vida no sigue Y su vida no tranquila Y con una ánfora O sea ¿Qué está haciendo ella? Hay algún tipo Tenemos estos dos grandes grupos Gente que va al psiquiatra Que le pide una receta Para comprarse la pastilla Y chao Hay gente que va a ferias libres Hombres y mujeres Y también se automedican Porque una amiga Le dijo que este remedio Era buena para tal cosa ¿Qué grupo de la población Definitivamente no puede tomar Ninguno de estos remedios? ¿Existe ese grupo? Sí ¿Quiénes? Yo diría que las personas mayores De 65 años Y que se hacen los contrarios Habitualmente se les da Estas pastillas Y tienen mucho 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 más riesgo De fractura Y de caída Y de accidentes Y eso es verdad Y tiene mucho más posibilidad De demencia Este es un estudio reciente Hace un año atrás 50% más De acelerar una demencia Es harto Sí, es muchísimo El dato más interesante Estos últimos dos años Con respecto a los pastillas Además que doctor Tal como usted dice Lamentablemente Apurar un Alzheimer Una herencia Mayor de 65 años Estamos matando a la gente Exacto Pero doctor Existe un escalada Los cabros chicos Doctor Existe un escalada En esto Alguien que parta con Pastillas para el dolor de cabeza Y de repente viene Y se salta Un super pastillas Para el dolor de cabeza Pero con receta Y que te quita así Y después pasa ahí otra cosa Y va en una escalada Cerría Yo creo que hay una escalada Para las drogas Hay una escalada Para las drogas ilegales Estoy pensando Cabaco Alcohol Marihuana Cocaina Es una escalada Pero también hay escalada En pastillas Y en pastillas primero Homeopáticas Después algunas más o menos Y después ya empieza Con ansios Muy bien De gestos analgésicos Y Chile se abusa De analgésicos De hecho doctor Esa era la pregunta Que le quería hacer Y se abusa De antijaquecosos Y no sé si usted sabe La dueña de casa Que también se producen Dependencias Y se produce tolerancia Y después se producen Cefaleas de rebote Y terminan en clínica Como el famoso Como el chilorri Yo no he dicho nada Yo no he dicho nada Y eso lamentablemente En Chile ha aumentado Doctor El uso de la gente Jaquecosa En Chile ha aumentado De una manera increíble Yo no estoy diciendo Que eso no sea Una entidad real Pero estoy diciendo Que no todos los Migranoles Por así decirlo Son necesarios Para alguna jaqueca Hay otro fármaco Más efectivo Mira Entonces yo creo Que la gente Está usando Lo que antes Somos un país Pastillero Digamos las cosas Como sea Nos gusta Nos puede faltar El pan nuestro Cada día Pero no el otro pan El alpazolam El diazopan Doctor Y el clonacepan Seamos claros ¿Cómo estamos respecto A nuestros países vecinos? Y somos robot químico Dirían los síndromes Simón ¿Cierto? Doctor ¿Y cómo estamos en relación A nuestros países vecinos? Argentina, Perú La cantidad de farmacias Que hay La cantidad de autorrecetas No estamos tan mal Estamos en un cuarto lugar Pero yo creo que Estamos avanzando En el 2012 Yo creo que luego Vamos a ir en mejores lugares Ya, perfecto ¿Hay alguna jaqueica Al tipo de jaqueica Que se pueda tratar Sin pastillas? Yo creo que muchas ¿Sin químicos? Muchas Yo creo que la gente Ha dejado de un lado Lo que son sistemas De rascación natural Lo que son sistemas De yoga Lo que son masajes Y lo que es El buen sentido Si una persona Tiene insomnio No vea televisión A la noche No esté hasta tarde Con el computador No coma tanto No tome tanta bebida Es cola No tome tanto café Ni haga otras actividades No, no sé La otra actividad Está en discusión El yes se puede Está en discusión Se puede Eso yo creo que hace bien Eso está Eso está medio en discusión El yes Pero en general Hay un sentido común Y la gente se olvida De la relajación Como método Y el yoga Como método Y que realmente funciona Y por así decir Los baños Eso tiene que ver Con la tolerancia Y con el corto plazo Porque lo que usted Acaba de decir Es lo mismo que te va a decir El doctor cuando es Oh, esa es que no puedo dormir Usted come chocolate En la noche Sí, suprímalo Usted fuma en la noche Sí, suprímalo Entonces al final Es lo mismo Uno como que necesita Que alguien experto En la materia Te diga lo que tú sabes Que tienes que hacer Pareciera que hay un juego De corto plazo ¿Cómo soluciono esto rápido? Tomando una pastilla En el mediano plazo Voy de poquito Dejando la tele Dejando el computador Pareciera que ahí está la... Ponte en lugar Del médico de Isapre Voy a hacerlo así Aunque Aunque Yo quiero que los Isapre Digan que yo estoy diciendo Algo incorrecto Y que le dan 30 minutos A la psiquiatra para atender Y que si no tiene cierta cantidad Tiene riesgo de que lo despida ¿Tú crees que en 30 minutos Deja conocer a una persona? No No, es imposible ¿Crees que tú? Los mete todos en canastos nomás También yo Tiene que tener un formulario No sé si me entiendes Tú no atiendes a la persona Ni entiendes lo que le pasa Medicamente O sea, yo creo que... O sea, la psiquiatría Se ha medicalizado Cuando yo soy psiquiatra Me demoro una hora Una hora al día Eso es Se ha medicalizado Por sesión Por sesión Claro Y no es una vez al mes Cuando tengo periodo de quédico Y más seguido O sea, yo... Claro Yo sé que hay una diatrogenia En aquellos psiquiatras Que dan medicamentos Y que no dan No lo dan Y no le dicen Los efectos adversos Y no le preguntan Si es chofer Y si es chofer Ustedes saben No puede tomar Ustedes saben Que el riesgo de asientabilidad Hospital del trabajador Estudio clásico El año 1998 Un tercio De los accidentados laborales Se asociaba con alcohol Y con tranquilizantes Un tercio Pero es que gara el 98 El hospital del trabajador Con alcohol y tranquilizantes Sí Pero era el Transantiago La fija después Entonces un psiquiatra Que ni siquiera le pregunta ¿Usted es piloto? No sé si me entiende Claro Sí, claro ¿Qué está tomando estas pastillas? Tratemos de ayudar a la gente Vamos a algunos consejos prácticos Por ejemplo Para el insomnio La gente que no le va a considerar el sueño De forma normal Lo que yo le acabo de mencionar Hay medidas sumamente lógicas No vea tela esta tarde Saque la tela de la pieza por ejemplo Saque el computador o internet ¿Cierto? No tome bebidas cola como dicen No tome café Y trate de ir bajando un poco No sé, su condición Si puede hacer yoga Si puede hacer meditación Si puede hacer una vuelta Respiración No sé si me entienda Respirar O analizar Cómo ha sido mi día No más Doctor, y para la gente Por ejemplo Que está pasando periodos ansiosos ¿Qué consejos se les podría dar? Yo creo que Aquí Aunque resulte que yo esté diciendo lo contrario No estoy diciendo lo contrario Yo creo Que los ansiolíticos Son buenos Para las crisis de pánico Son muy buenos Para los trastornos ansiosos agudos Y son bastante buenos Por un tiempo corto No más de un mes Cuatro o seis semanas Para los trastornos del sueño Pero Pero si la Si eso se mantiene Como mi indicación Es muy malo Porque genera Dependencia Aplastamiento a la memoria Y riesgo de accidente A lo menos Y voy a insistir en algo A los hombres ¿No es cierto? A los 25-40 Disfunción eléctil Y a las personas mayores de 65 años ¿Para que se asusten? ¿Para que se asusten? Nada más que para hacer salud mental aquí Esos mayores de 65 años Deteriólo o demencia En un 50% ¿Qué increíble? ¿Rolando le quería hacer una pregunta También en relación a la feria libre? El estudio más importante que hemos visto En el último año ¿Lo tienen bien callado y todo? Es obvio Porque hay que callar La feria libre y al hecho de que los medicamentos en muchas oportunidades están vencidos ¿Eso presenta un peligro mayor para la gente? O sea, no solamente Primero que no Porque necesitan mucha más cantidad para lograr los mismos efectos Y dudando realmente que la persona que está en una feria libre no sabe ni lo que vende No sabe si es de vía media corta, de vía media larga Y si es que realmente es la pastilla que está dentro Y lo otro que yo no entiendo mucho Es cómo se aplica la ley Porque se supone que si una persona lo encuentran con pastillas y no tiene roceta Hay pena de 1 a 10 UTM Y si hay farmacia y si hay médicos que están dando así Al voleo Se ganan un viaje 15 años ¿Pero hay alguna persona condenada por eso? No, ninguno ¿Pero es que la están fiscalizando? Ninguno, ninguno, ninguno ¿15 años? No, estoy hablando de como la ley de alcohol muchas veces años atrás Porque yo decía lo de las ferias libre Sería súper injusto que al feriante que vende No puede haber clandestino o venta de alcohol al lado de los colegios, me acuerdo ¿Alguna vez se cumplió? No, ni venta de alcohol ni de cigarro Nunca, nunca La verdad, ¿por qué? Pero en estricto sentido la ley operaría Y del año 1995 Los medicamentos, los que estamos hablando, los ansiodíticos Están con prescripción médica o con roceta retenida Pero no ha disminuido Porque también hay que, por favor, ver el otro lado La salud mental se ha empeorado Y en 2020 la OMS dice que va a ser la principal causa de enfermedad del mundo ¿Del mundo? Exacto Y en Chile, 30% de los chilenos Lo lograron, lo desgraciaron O tienen trastorno personalidad, o consumen sustancias, o tienen trastorno de ansiedad, o tienen crisis de pánico, o tienen depresión O tú le dices a la gente, ¿cómo te sientes con tu vida? Pregúntale a la gente, a 10 personas El clásico, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? El clásico, ¿cómo estáis? Bueno, doctor, estamos justamente en el medio del cerebro Y los especialistas en trastornos como la psicosis, el alcoholismo y tantos otros Están realizando un montón de charlas en colegios municipales, en consultorios, en colegios subvencionados particulares Entonces, también la invitación es para que la gente se acerque, averigüe Porque hay mucha información disponible que la gente realmente no maneja Y se quedan básicamente con el consejo de la amiga, el consejo del vecino, que yo supe que tiene algo ¿Hay alguna actividad que usted quiera destacar? Yo quiero destacar un poco que la gente se informe Yo diría que el Google es bastante bueno hoy día Porque no solamente el lado malo, ¿cierto? Sino el lado bueno, en el cual hay sitios de psiquiatría, ¿cierto? Serios, en el cual uno puede encontrar información Yo creo que antes de consumir cualquier payasada, informes Gracias, doctor, extendía por acompañarnos de esta mañana O sea, eso es un poco notable Un millón de gracias Gracias Espero que ya no haya sido... ¡Oh, sí! ¡Clarísimo, clarísimo! Perdone por la ISAP, prefiero que... Pero le quiero hacer una pregunta a Salfate Salfate, ¿cuántas horas al día pasas frente al computador, a la pantalla del celular? La guitarra, mirando una pantalla dices tú, muchas, no, hartas Es que muchos pasamos por trabajo, por ocio, por estudios, sentados frente al computador, horas de horas Pero esto puede ser tremendamente peligroso ¿Qué enfermedades puede acarrear a tu salud? ¿Es cierto que te puedes volver cortavista por esto de estar sentado frente a la pantalla? Todos los detalles en la siguiente pantalla Muchos pasamos horas sentados frente al computador Por trabajo, estudios o simplemente ocio Pero la verdad es que no todos conocemos lo peligroso que puede ser esto ¿Puedo ir perdiendo la visión? ¿Son los mismos efectos en niños que adultos? ¿Qué enfermedades me puede acarrear? Todas estas interrogantes se las responderemos en la siguiente nota Presta atención No más de una hora al día sería lo ideal que usted estuviera frente a un computador Ya que al hacerlo durante largos periodos de tiempo se presentan molestias en los ojos Como fatiga visual, enrojecimiento, visión borrosa y hasta dolores de cabeza Mira, yo te diría que más de una hora de trabajo continuo ya produce algunas molestias Si uno está más de una hora pegado frente a una pantalla de computador uno ya siente molestias en los ojos Y ya uno debería ya parar y preocuparse y ojalá lubricarse el ojo Y si ya hay síntomas como dolor de cabeza, ojo rojo, sensación de visión borrosa Francamente consultar al oftalmólogo para que sea evaluado y que le indique estas medidas Una razón científica que comprueba lo dicho es que el ojo humano está naturalmente diseñado para mirar de lejos Por lo que enfocar durante horas una pantalla cerca lógicamente provoca cansancio muscular ¿Y usted ha sentido molestias al estar demasiado tiempo frente al computador? ¿Cuántas horas lo usa al día? Tres, cuatro horas, a veces un día entero Entonces, a veces, no sé, hago otra cosa para distraerme y para no estar pegado todo el rato ¿Y se sienten, por ejemplo, los efectos de estar mucho en el computador? Sí, se cansa el ojo y no se puede hacer mucho Trabajando en el Excel Y de repente también comentando en las redes sociales O sea, es que lo vendí porque me dejaba enfermo Empecé a sentir con los ojos irritados y toda la onda ya Mejor deshacerse de estas cuestiones porque a la final de la larga te hacen mal Jugando a unos cabros, voy a estar todo el día con la Damián Tengo que ir, tengo que ir a lo pulista Pero eso no es todo Sino que también se produce el denominado síndrome del ojo seco El que incluso puede ser peor si usted trabaja en un lugar con aire acondicionado Debido al uso de esta pantalla y principalmente a la falta de parpadeo Cuando uno está frente a una pantalla de computador tiende a tener los ojos fijos, ¿cierto? Tú parpadeas menos Hay estudios que muestran que el parpadeo normal de una persona son 18 o 20 veces por minuto Frente a una pantalla de computador parpadea 5, 4, 10 veces por minuto Y eso hace que la lágrima se evapore y se produce sensación de sequedad Porque efectivamente no hay lubricación de sus ojos Ahora bien, tenga mucho cuidado si su hijo está demasiadas horas jugando frente al computador Ya que esto incluso le podría generar problemas a la visión En los adultos en tanto, pese a que no está comprobado que pueda generar enfermedades Como miopía o astigmatismo Estas se intensifican con el uso prolongado del computador En un adulto el computador lo que produce es que los problemas visuales que uno tiene preexistentes Me explico, astigmatismo, miopía, no corregidas muchas veces por lentes Hacen que este problema se haga más patente Cuando está frente a una pantalla tienes que enfocar de cerca Y eso podría estar produciendo una mayor frecuencia de miopía a los niños actuales Ya los niños actuales son más miopes Ante esto, los especialistas recomiendan entre otras cosas Acordarse de parpadear, descansar del computador al menos cada una hora Y usar lágrimas artificiales en el caso de que las molestias sean muchas Pero claro, bajo la recomendación de un oftalmólogo La recomendación es clara, básicamente la que dice el oftalmólogo Es no pasar largas horas en el computador Pero la realidad es que hoy día todos trabajan con el computador El problema es la distancia que uno tiene Tenís que sumar, no solo el computador Porque el computador era una situación estacional ahí Pero esta cuestión, después de tener el teléfono Estás todo el día mirando una pantalla Entonces lo que dice el oftalmólogo Para que no se produzca, por ejemplo, el síndrome del ojo seco Que es que cuando estás frente a una pantalla Parpadeas menos y eso hace que el ojo se reseque Básicamente, es cada una hora tener que parar Tu actividad frente al computador y mirar al horizonte O mirar al otro lado ¿Quién hace eso? Y es como con mirar con el ojo Y la serie es dura, es como una hora y más Y hay unas que uno no pestañea, obvio No, güey ¿Qué mostró? ¿A mí no sé cuando diga que mostró? Claro No, 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 está bien así, está bien Ok, pero a ver, nosotros somos usuarios básicos Usuarios ocasionales ¿Qué pasa con las personas que trabajan? Eso no, pero mira, yo soy oficinista Cuando leí esto en la pauta Yo quedé súper para adentro Porque a mí me dio miedo O sea, me di cuenta que tenía miedo de pie recién a los 21 Pienso que era justamente por mirar muy de cerca Y después se me fue aumentando Y claro, yo trabajé mucho tiempo sentada en un diario Horas y horas y horas Pegaba al computador y nada, nunca se me ocurrió mirar para allá Si no era para decirle algo al compañero Bueno, fíjate que, aunque parezca un consejo demasiado básico y natural Yo con varios oftalmólogos que he hablado Me dicen que lo mejor es que cada cierto rato Cuando uno está en la pantalla del computador Es como echar para atrás y mirar lo más lejos que se pueda Así como, claro, para que hagáis foco en algo lejano Ojalá se pudiera, digamos, ir a ver el mar Pero hagamos algo, escuchemos las recomendaciones que nos hace el oftalmólogo Gonzalo Venezuela Con respecto a cómo evitar estos problemas que nos puede provocar el computador Yo te diría que más de una hora de trabajo continuo ya produce alguna molestia Si uno está más de una hora pegado frente a una pantalla del computador Uno ya siente molestia en los ojos Y ya, ahí uno debería ya parar y preocuparse Y ojalá lubricarse el ojo Y si ya hay síntomas como dolor de cabeza Ojo rojo, sensación de visión borrosa Francamente consultar al oftalmólogo para que sea evaluado Y le indique estas medidas En un adulto el computador lo que produce es que los problemas visuales que uno tiene preexistentes Me explico Astigmatismo, miopía, no corregidas muchas veces con lentes Hacen que este problema se haga más patente Cuando estás frente a una pantalla tienes que enfocar de cerca Y eso podría estar produciendo una mayor frecuencia de miopía en los niños actuales Ya los niños actuales son más miotras Ahora, eso sería súper bueno también Pero que hubiera una modificación al código laboral Y que también los empleadores supieran que cada una hora El perigo que se para y empieza a mirar para allá No es que esté flojeando Entonces, igual es bien complejo seguir la recomendación del especialista Difícil Porque cuando uno es empleado ¿Cómo le ha dicho a tu jefe? No, lo que pasa es que justo cumplí una hora Y la recomendación es que tengo que mirar al horizonte Voy a relajar la vista, jefe Mínimo que te va a decir tu jefe Esa chivas nueva Sómame el ojo Sómame el ojo Sómame el ojo Y aquellos que tienen la posibilidad de contar con una ventana en la oficina Porque hay otro que tienes que mirar a lo más Es la muralla que está al otro metro Exacto O el botón Pérez que está al lado tuyo La conversación es puntualmente con los niños a tener ojo Porque hay estudios que dicen que son los causantes de la miopía Los menores, entonces a tener ojo no más de una hora Los niños recomendaban estar frente a un computador exactamente Entonces, hay que tener ojo en su sentido Le puedo decir a mi hijo que no me está viendo en este momento Está en mi colegio, pero le voy a mandar un mensaje Una hora Se acabó Se acabó Una hora Una hora de Playstation Se acabó No, pero ahí sí que no Es que hay GTA, no, imposible No se ve No, no se ve Salfate Pero vamos a cambiar de tema puntualmente por los santos Ah, perfecto La verdad es que cada persona prácticamente se puede decir que tiene un santo de su devoción Hay santos que son para ciertos pedidos especiales Hay un santo para el dinero, para el trabajo, para el amor Para la salud Hay santo para causas perdidas, por ejemplo, y todo lo demás El caso es que este próximo 27 de abril, posterior a la Semana Santa Va a ser canonizado, va a ser hecho santo Juan Pablo II, un papa anterior al anterior del anterior Exactamente Y Juan XXIII Y Juan XXIII, ni más ni menos Más que merecido por otra parte Sin embargo la pregunta es ¿Cómo es que una persona común y silvestre en algún momento, ya cuando ha pasado mejor vida Puede convertirse en un instrumento de Dios Y que frente, se ha probado Que alguno le hace una solicitud Que claramente cierra toda la posibilidad científica Se cumplen todos estos detalles Y los mejores santos que han existido A la vuelta de esta breve pausa comercial Una pausa y ya volvemos ¡Bravo! Milagro ¿Cómo? Porque existen Y solo a partir de la comprobación de las mismas ciertas personas Como usted o yo Personas completamente normales que caminan por la tierra Pueden llegar a la calidad de santos Como va a ocurrir con Juan Pablo II y Juan XXIII este próximo 27 de abril Tenemos notas y a la vuelta Vamos viendo uno por uno Los más excelsos santos en la historia Por supuesto también los chilenos Atención Santos milagrosos Son considerados seres de luz Para algunos los intercesores entre los humanos y Dios Muchos de ellos hoy en día son adorados por cientos de fieles Quienes agradecen sus milagros ¿Cree usted en los santos? ¿Le ayudan en su diario vivir? Muchos de ellos en algún momento de la historia fueron humanos Su buena actuar en la tierra y principalmente su devoción con Dios Los ha elevado a una categoría de seres espirituales capaces De ayudar cuando más estamos en peligro Cuando necesitamos de alguna mano sanadora No significa que estas personas no pecaron Fueron tan humanos como nosotros Pero hicieron tanto bien en la tierra Que la iglesia considera que su vida es ejemplar Y por lo tanto ya están gozando del cielo Santa Teresa de los Andes y San Alberto Hurtado Fueron personas de fe que día a día ayudaban A quienes más lo necesitaban en nuestro país Ellos llegaron a ser santos gracias a tener Más de dos milagros Salvando vidas gracias a su mediación con Dios Se les prenden velas, se les rinden plegarias Y se les brindan ofrendas como formas de pedir o agradecer sus milagros Los fieles, este debe ser de corazón y alabar su poder sanadores ¿Cree usted en los milagros? Bueno, se me han cumplido las cosas que he pedido Sobre todo una que fue mi hijo Que cayó de como de ocho metros Ya cerca de un tronco Que por fortuna nos enterró una rama en la costilla Y pensábamos que tenía problemas a la columna Ya que estuvo ahí haciéndose trámite Más trámite que lo atraían De todos lados los médicos Con escáner, radiografía Un montón de cosas que fue puro pago Y a Dios gracias vine a pedir aquí y no tenía nada En general yo siempre he sido de boteza en expedito desde que se inició Yo vivo acá en línea Y la verdad que no lo conocía Y sí, le he pedido, sí, me ha respondido Yo creo que toda la fe uno la pone tan grande que él lo expuso Milagros que vienen desde lo divino Almas celestiales que ayudan a sus fieles cuando más lo necesitan Son los santos, seres iluminados Que con su cercanía a Dios Son capaces de sanar enfermedades E incluso salvar de la muerte a todo fiel Que se lo pida Dios no son los santos Estos seres de luz que interceden entre nosotros Los terrenales, los humanos Y Dios el jefe patrón Como ya lo dijo el religioso Son personas normales Que incluso cometieron pecado en su vida Pero dado su acumulación de actos bondadosos Ya Interpretando y más bien dicho Viviendo la palabra de Dios según sus reglamentos bíblicos Han logrado alcanzar un punto de inflexión Donde pueden interceder por nosotros Y cuando nosotros los emplazamos Le piden ellos a Dios Porque así es como funciona el sistema Tengo entendido Y ellos generan un milagro hacia nosotros Bueno, está el caso de Alberto Hurtado Dice, en octubre del año 1994 Juan Pablo II los beatifica De hecho, ¿cuáles son los pasos hacia la santidad? Sí, es siervo de Dios Luego Venerable Beato Beato Y santo Y canonizado y hecho santo Para Beato es un milagro Claro Y para santo, como decía la Julia Tienen que ser dos milagros conseguidos Ahora, el tema de Juan Pablo II en particular Son dos, me dice esto Sí Que se pueden comprobar Lo más llamativo de Juan Pablo II Es que él mismo El año 83 estableció que para que una persona sea beata Tienen que pasar al menos 5 años desde su muerte Y con el caso de él Lo que hace Ratzinger, es decir, Benito XVI Es... Bueno, no Lo nombra Beato, más bien Mucho tiempo antes que se cumplan esos 5 años Lo que generó una controversia Y por cierto Rompe, si se quiere, la tradición de la Iglesia Católica Bueno, el caso es que vive en Marcela Galleguillos Sufrió un accidente automovilístico Los doctores, por cierto Dicen Hasta lo que nos compete nosotros Como hombres de ciencia Solo podemos hacer esto por ti Pero yo creo que Tienes Estas pedidas, digamos De alguna manera No hay recuperación posible No hay recuperación posible Se encomienda, por supuesto Al padre Hurtado Y este es uno de los milagros Que obviamente se la copian Y por el cual Este próximo 27 de abril Sí, este propio mes Va a ser declarado santo Atención Tenemos a Acuña Y paralelamente Nosotros un tiempo atrás Habíamos tenido un paciente Que también lo habíamos comentado Al padre Hurtado Y se había mejorado Entonces en ese momento Nosotros Viéndola a ella La edad que tenía El tipo de accidente Y conociendo a la mamá Porque la mamá Ahora, porque yo me acuerdo bien Porque la mamá Ella tenía con la edad de mi hija La mayor que yo tengo Y la mamá Vivía en la UCI Nosotros pedimos Y el turno de noche En esa ocasión Que tuvo ella grave Se encomendó al padre Hurtado Incluso la gente La cuna de la mía No pudo quedarse Porque estaba ahí todavía Se tomaron de las manos Y alrededor de la cama Le pidieron al padre Hurtado Que hiciera Un milagro Digamos En el fondo Siempre pide algo más Cuando Se encomienda Al padre Hurtado Para que interceda Y ocurra algún milagro Y nosotros entonces Como médicos Empezamos a asistir A una evolución Que en ningún momento No es inesperable Exacto Un estado deplorable Neurológico Irrecuperable Como decía Julia Así fue como lo designaron Los doctores Sin embargo En esta cadena de oración Todo dirigido exclusivamente Al padre Hurtado Esta persona termina Sanándose De alguna manera Y obviamente Este es uno de los milagros Declarados Este es el segundo milagro Que hace finalmente Que el padre Hurtado Sea canonizado El 23 de octubre Del 2005 Que es cuando ya Lo convierten en santo Estos testimonios De los médicos Y de la misma paciente Son considerados Por supuesto La investigación O es más que nada Un tema No, no, no La comunicación Para los santos Existe Es una entidad Que existe Y que se encarga Justamente De establecer Que el hecho No es médico No es verdad O sea La sanación No es médica Es inexplicable Del punto de vista La ciencia Y que de alguna manera La mano De este sacerdote En este caso Jesuita Digamos Es el vehículo Que es el medio Por el cual El supremo Jesús Como tú quieras llamarlo Intercede Para que esa persona De alguna manera Se sane Eso hay que aclararlo Fíjese que Más de alguna persona Con formación religiosa Académica Nos ha explicado Es un ser humano El padre Hurtado Que de alguna manera Él tiene ¿Cómo decirlo? Una conexión directa Tiene un conducto Inmediato Con las fuerzas De la divinidad Y él le pide Que se canalicen A través de él Y dado el rezo Que la gente levanta Hacia la figura Del padre Hurtado Para que se cumpla Un milagro En donde claramente La lógica No tiene cabida O sea Sucede lo imposible Claro Y todo Gracias Y generado Gatillado En el momento Que esta persona Está completamente perdida En un trastorno Físico Psicológico Lo que tú quieras Y luego de hacer Esta petición Hay un cambio Inmediato Brusco Inexplicable Irracional Y esta persona Es una recuperación Que no tiene lógica Exactamente Y que finalmente Disconcierta la ciencia Y sobre la cual Incluso no se hacen Mayores investigaciones Porque es considerado Bueno El encargado De beatificar Al padre Hurtado Fue Juan Pablo II Él Que sí Efectivamente Este 27 de abril Apenas posterior De Semana Santa Va a ser considerado También santo ¿Por qué? Por la gran cantidad De milagros Que él también Ha ofrecido A las personas Se necesitan dos Tú me decías Felipe Pero son dos milagros Comprobados Acreditados Para que finalmente La iglesia decida Hacer esto Que cada año Tiene un buen número De personas Que han pasado Al hecho de la santidad Había una monja Francesa Con Parkinson Que es una de las Enfermedades degenerativas Más terribles que hay Y que claramente No es algo Que tenga curación No tiene un proceso De sanación Sin embargo Ella Esta monja francesa Se encomienda La voluntad y gracia De Juan Pablo II De quien era Tremendamente devota Y finalmente El Parkinson Desaparece No Attention Si Ce que devenait Très très lourd Et je lui ai dit Mais non Je n'en peux plus Il faut Il faut que j'arrête Sinon Le service Ne peut plus tourner Je ne peux plus Le faire avancer Ce n'est pas possible Je devais aller A Lourdes Au mois d'août Tu n'es pas encore Allé à Lourdes Et elle a ajouté Jean-Paul II N'a pas dit Son dernier mot Et là Nous avons eu Un long temps D'échange Dans son bureau Dans une grande paix Je dirais Elle m'a demandé D'écrire Le nom de Jean-Paul II Sur un papier Je n'écrivais plus Et elle m'a entendu une fois Je lui ai dit Mais non Mais tu sais bien Que je ne peux plus écrire Elle m'avait même proposé D'écrire de la main droite Et je lui ai dit Mais ma main droite Je commence aussi à trembler Et elle m'a dit Mais si Mais si Elle a insisté Et donc J'ai obéi J'ai pris le stylo Et j'ai écrit Et devant cette écriture Invisible Esta banca francesa Es uno de por lo menos Los dos milagros Que cumplió Juan Pablo II En donde Todas las oraciones Todo el rezo Con toda la fuerza De la petición Que eso implica Pidiendo una curación Imposible Claramente Ya que los médicos Tienen un límite Hay ciertas fronteras Que no pueden cruzar Porque nuestro avance No lo permiten Sencillamente Y sin embargo Pasar de la noche A la mañana A estar completamente curado Es lo que se conoce Con todas sus letras Un milagro Pero ahí que bonito Lo que ella dice Porque para confirmar En el fondo Que se había sanado La hacen escribir El nombre de Juan Pablo II Y ella decía No, no puedo Porque sus manos Ya temblaban tanto Que no era capaz de escribir Pero lo logró Exactamente Perfecto Ahora Aquí viene algo curioso Hay personas Que la gente Las declara santas Mas no lo son Y cuando digo No lo son Es porque la iglesia católica No las ha convertido En tal No ha tenido el proceso De Exactamente Exactamente Claro Aunque tú no lo creas Como San Expedito En serio San Expedito No es un santo ¿Y por qué le dicen San Expedito? Porque Porque yo creo Que cumple con todos Los requisitos En la práctica Pero lo preguntamos Más de alguna vez Y efectivamente No es un santo De hecho Él era un soldado romano Que en algún momento Se vuelve al cristianismo Es obviamente Torturado Y finalmente se convierte En mártir Para convertirse A la religión cristiana Y hoy día Hoy por hoy Es conocido como El santo De las causas urgentes Las causas imposibles En Chile Y que duda Cabe Es un santo Para muchos Sin embargo Insisto La iglesia católica No lo tiene considerado Como tal Esto Fíjate que la verdad Que a mi también Me extraño Se lo pregunté A personas que saben Del tema Y no está dentro De la lista Siquiera De las personas Que tengo entendido Podrían llegar a convertirse En santo Porque aquí Esto yo planteo Una duda Esto no lo sé Para ser santo Primero hay que ser Persona de iglesia Tengo entendido Para gente Que esté dentro Del culto religioso O sea No puede ser alguien Que asista a la iglesia Sencillamente Un feligrés Como cualquier otra No lo sé Es que eso no lo sé ¿Cómo espérate Laurita Vicuña ¿No es santa? Sí Es santa, ¿no? No, no, no Es beata Es beata Claro Ella no era Era una niña Claro Tengo entendido Que puede ser niño Niña Muy joven Como santa Teresa Los santos Pero tienes que Estar dentro De los votos De la iglesia Católica En este caso O sea que Solo los que son Por ejemplo En la actualidad Sacerdotes O son monjas Solo ellos pueden llegar Es lo que tengo entendido Yo no soy experto En la materia Pero parece que sí Fíjate De la biblia Según la iglesia católica Y la iglesia ortodoxa Tú tienes que De alguna manera Pertenecer a Ser del clero Ser del clero Exacto O sea exclusivamente El clero No creyente solamente Por eso existen Perdón Por eso existen Los santos populares Por decirlo Como se han expedido Es una categoría Claro Que laurita vicuña Es beata Pero es beata Sí, beata Pero no una santa Pero bueno Fíjense que Pero la cosa es que Califica como santo Porque para ser santo Hay que probarle dos milagros Ahora ¿Cuántos tiene San Expedito? Yo creo que debe tener Un récord en este país Ojo que también San Expedito Tiene favores concedidos Que no son lo mismo Que milagros Ah, también es cierto O sea, porque las plaquitas Dicen gracias por el favor Concedidos Que puede ser trabajo Escuchemos los agradecimientos De las personas A ver si califican o no De milagros para algunos Atención Esto es por San Expedito Bueno, yo creo que San Expedito Tiene la habitualidad De llamarse Expedito Y la cultura nuestra Es la cultura De lo de inmediato Al tiro El ya El ahora ¿No? Esa combinación Hace que El santo se haga muy grato ¿No? Todo aquel que tiene Una gran necesidad La tiene ya Ahora La salud de un hijo El encontrar trabajo Y San Expedito Ocupa un poco Ese vínculo Ese puente ¿No? Para que mi oración Llegue a Dios Mediante Su presencia Su nombre Es muy milagroso Es milagroso Milagroso Sí ¿Y lo hizo usted Alguna experiencia Que nos pueda contar? Sí, yo le he hecho un pedido Y yo no me he cumplido Bueno, o sea La verdad es que No hay un registro claro De todos los favores Concedidos Que ha hecho Concedido Y concebido, por cierto San Expedito Pero yo creo que por ahí Algunos quizás Hasta califican de milagros No lo sabemos Ahora Pero claramente Hay que decirlo En estricto rigor Él no es un santo Y no podría ser O estamos hablando De otra categoría Porque ya está el santo Que fue siervo de Dios Como hacía Felipe Luego Beato Venerado Venerable Luego santo Y después santo Y este que es por Fervor popular Porque la gente le cree Porque está en una iglesia Porque la gente asiste masivamente Se trata de Se habla de santo Tiene que haber hecho algún milagro Porque si no La gente no le creería Pero yo O sea Más de alguien Tiene que haber sentido Que efectivamente Se le debe Hacer Son trámites menores Por ponerle algún nombre Digamos No, no menores Porque para mucha gente Conseguir un trabajo En situaciones Es demasiado importante Pero así como Comprobar de salud De que médicamente Científicamente Está con Lo que pasa Es que un trabajo No puede calificar De milagro No es que decir como Claro A menos que Fue de una coincidencia Digamos Claro, a menos que una persona Digamos que No se, pues no tiene brazos Y le dan un No se, pues un trabajo Así como Ya Parece que Conversiones al cristianismo También parece que se consideran ¿Con qué cosa? Que alguien se convierta al cristianismo Como en el caso De San Expedito Por ejemplo Pero parece que llega hasta Peatro Convertirse igual Heavy Parece que llega hasta ahí nomás Pero sin embargo Fíjate que Chile Que hay que decirlo Está cargado de santos Cualquier persona Que haya ido a México Allá El nivel de fe Es tan grande Que sencillamente Crean santos Pero por cada rincón De ese país Incluso hasta Estás a la muerte Porque tienen ¿Cómo decirlo? Un exceso de fe Pero hay algunos Que derechamente Están considerados Por la iglesia católica Como es San Juan Diego ¿Qué hizo él? Se lo cuento de inmediato Pero ante mis amigos Un consejo Así es Porque con pollo y aristía El que sabe Sabe ¿Sabes cuál es el tiempo De conservación de un pollo? Sí, por supuesto Si se mantiene refrigerado Permanentemente Entre 0 y 2 grados Puede durar hasta 12 días Desde su fecha de proceso En cambio Si se mantiene congelado Puede durar hasta 12 meses Porque sabemos de pollo Prefiere aristía El que sabe Sabe Aristía Experiencia familiar Gracias Aristía Por estar con nosotros Juan Andrés Tenemos noticias Último minuto Exactamente amigos míos En alto auspicio En cosa de minuto Han habido Tres sismos Sobre cinco Uno de cinco Que finalmente Se redujo a eso Otro de cinco Uno Partiendo uno Un cuarto para las once Hace muy poco De 6,1 Sí O sea alto auspicio Digamos que ha sido Completamente aplastado Por la desgracia Y que ha sido Uno de los lugares Digamos quizás Más olvidados Hoy en día Sigue temblando Y obviamente La gente vuelve a inquietarse Porque en un periodo De no más de 25 minutos Tembló tres veces Todos y cada uno 20 minutos Perceptibles Ahí está Se sintió también en Iquique El de alto auspicio Ese de 6,1 Fue a las 10 de la mañana Con 43 minutos Tuve una profundidad De 35 kilómetros Y se situó Como referencia A 84 kilómetros Al oeste Es decir Hacia el mar De alto auspicio En las intensidades Son altísimas En Quillagua En Arica En alto auspicio Alcanzó Mercari 4 En Camiña también Guara Que ha sido muy golpeado En Pica También grado 4 En Iquique Grado 4 En la escala de Mercari Que es finalmente Como lo persigue la gente Exactamente Tiene que ver con la percepción Finalmente es lo que importa A esta altura Después de que sucedió El terremoto De aquí en adelante Siempre como hago El comparativo Que estos son Como los ataques cardíacos Después de que pasas Por uno Obviamente cada indicio De que pueda venir El segundo El miedo que te inunda Yo creo que es mucho peor Que cuando tuviste el primero Claro Además van corrigiendo Las magnitudes A medida que pasan los minutos El primero fue de 6.1 Luego a las 10.47 Un 5.0 Y a las 11.3 Pocos minutos después En el mismo lugar 5.1 Juan Andrés Insisto No quiero emplazar Digamos a los catedráticos Pero yo creo que Siempre cuando se ha discutido Respecto Cuando los matinales O cualquier programa En cuestión Habla respecto A los sismos Tiene que ver Derechamente Como Finalmente La gente Enfrenta los miedos O como no se llama Al pánico Y tiene que ver Porque los catedráticos Son los que han dicho Que este que ocurrió No es el grande Que estaban esperando Entonces Yo creo que eso Es más inquietante Se supone que no se pueden saber Cuando vienen los terremotos Pero es casi Acelo menos Ahora también dice que esto ayuda A liberar energía Y que los próximos serían No más Del mismo nivel De 8,2 Claro Hay distintas teorías A esta situación Pero ya estamos En contacto telefónico Con Haroldo Maciel Exactamente Haroldo amigo mío ¿Cómo estás? Hola Buen día a todos Nuevamente un gusto Hablar con mañaneros Como siempre maestro Igualmente amigo mío La pregunta Del millón compañero Esto que está ocurriendo Yo sé que fue anunciado Por ti Incluso si tuviera que ver Rápidamente En las cantidades Y magnitudes Que tú mismo dijiste Sin embargo Esta semana Que comienza Hoy día lunes Puede ser significativa En términos de pronóstico Es posible Como algunos piensan De que venga Otro sismo importante Como la gran réplica Sobre casi 7 grados Que ocurrió La semana pasada ¿Puede todavía Estar a la espera De una réplica Que haga sentirse Igual como el terremoto De hace un par de semanas? Bueno No descarto Nada respecto De réplica Pero yo Como ya hablé Desde hace 3 años Yo no espero Que sea el 9 Que estamos esperando Sí Siempre cuando me preguntaban Se puede avisar Todo está en YouTube Siempre hablé 8 Siempre hay posibilidad Que pase 8 Pero el 9 No lo creo Creo que sea Que se mantenga la tensión Que sí Van a seguir Incluso Hablé que entre 16, 17 Podría pasar Algo significativo Incluso Para regiones Pero Yo no espero Que sea algo Tan fuerte Como hago Algunos Que incluso Tifican Este proyecto Esta investigación Haroldo El viernes hablamos contigo Tú anunciaste No solo que Iban a continuar Estas réplicas En el norte De nuestro país Pero que No iban a ser Mayor de 6 Más o menos Que ese era Como el orden Incluso anunciaste Que podrían haber reflejos Para la zona central Que se produjo El mismo viernes Que eran de 6 También como tú Entre 5 y 6 Y también sucedió ¿Qué se viene Para esta semana? Continúan los reflejos En el norte Las réplicas En el norte ¿Pueden venir más reflejos En la zona central? Sí En realidad Cuando baja La actividad Que dejan de ser Las réplicas Estas Sí pueden migrar A regiones Como Argentina Incluso Perú Ahora Ya Empieza a sentir Los reflexos Incluso Un poco más fuerte Sí Yo creo que Hablar de las réplicas Sería injusto Pero hablar Que va a pasar Las réplicas Todos los tienen La mente Que van a seguir Pero no tan fuerte Cuando hablan Algunos Incluso científicos Bueno Finalmente Lo que dice Haroldo Es que Por lo que él alcanza A notar y ver Probablemente La mayor Gran parte De las migraciones Sísmicas Van a arrancarse Fuera del territorio Nacional Vale decir De Chile Sintiéndose En Argentina Que están bastante Desconcertados Con esta situación De temblores A los cuales A ellos no les toca Prácticamente nunca Y también para Perú Que ellos Que hacen simulacros Que son seguidores De los pronósticos De Haroldo Maciel Pero nada De importancia En lo que En materia De migración Sísmica Corresponde Ahora Es posible Amigo mío De como Algunos afirman De que Dentro Del plazo De la luna llena Estamos hablando Durante este fin de semana Y los dos primeros días De la próxima Podría Gatillarse Algo importante Yo sé que no está Dentro de tu marco teórico Ni de tu proceso De estudio Pero A propósito De las mareas Que hemos tenido Expertos en tsunami Acá Que dicen Que quizás Podría suceder Un evento Un poco más fuerte De lo que se esperaba ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno Yo creo que Por lo que estoy hablando Hace ya 15 días Las fechas Donde tendrían Mayor repercusiones Y posible Temblores Un poco más fuerte Sería entre 6 y 7 Cercanía De 14 Y 15 De este eje corriente Perfecto Y eso Yo no puedo sacar Y hablar Con respecto De la magnitud Son Pero significativos Esto que usted puede garantizar Perfecto Entonces finalmente Un río Entre el 5 y el 6 Digamos Que fue lo que se dio De rehecho hasta Santiago También lo que pasó En Quillota Y por otro lado Digamos Entre el 14 y el 16 Vamos a dar ese rango Donde hay que estar Un poquito más atento Que de costumbre Haroldo ¿Te sorprendió El movimiento sísmico Del día viernes En la noche Que se sintió fuertemente En Santiago Fue de 5-7 Ahí en las cercanías De Quillota En la región De Valparaíso Tú lo habías visto En tu mapa Porque hablamos el viernes Y nos señalaste Que existía una posibilidad Que se moviera un poquito En la región de Coquimbo ¿Era ese el movimiento Que sentimos en Santiago El día viernes En la noche O este te sorprendió? Bueno Incluso A la cercanía De la magnitud Que sería Entre 6-6 5-6 5-8 Fue Pero un poco Aterrante Un poco Bajo De la La posición De la Señal Pero pienso Que Es que temblores Ahora Pienso que En la medida Que se Baja la actividad Las migraciones Son eminentes Y cuando Se aumenta La actividad Solamente Se quedan Allá Las réplicas Esto es Muy bueno Para ustedes De centro Pero Un poco Asustador Para las personas Del norte Y especial A tu juicio Lo que Lo que sentimos El viernes En santiago Fue una Réplica De lo del norte O estamos hablando De un hecho Completamente Distinto Un reflejo Perfecto Fue claramente Un reflejo De lo del norte Un reflejo El viernes Incluso nos explicó La diferencia Entre el reflejo Y la réplica Y porque esto Lo que iba a llegar A la zona central Era un reflejo Y no una réplica Claro Yo creo que De cierta manera Lo del viernes Que fue 5-8 En Quillota 5-7 5-7 En Quillota Yo siento que Lo sentí más fuerte Que nunca Fíjate Me pasó que lo sentí Yo creo que Porque estábamos Un poco Más atentos Asustados Más atentos No sé qué decir Por la hora Que estás en tu casa Acostado Debo decir Yo estaba En un restaurante Digamos De parrillada Con un amigo Y mi señora Acá muy cerca Del canal Y estaba en un segundo piso Y increíble Porque las personas Gran parte de ellas Por lo menos Incluso más de las que estaban En el primer piso Que en el segundo Salieron al patio Al estacionamiento O sea Reaccionan con prontitud Pero es como Y en un lugar Que podría haber sido despejado Un lugar seguro Como el estacionamiento Absolutamente Creo que esto es lo correcto Pero no me dejó Llamar la atención Que siendo solo un temblor Para nosotros De lo que estamos hablando Precisamente Tiene que ver con Con que la gente Se altera un poquito más De lo debido Me refiero a que está Está con el tema Dentro del ambiente Está en el aire En mi caso por ejemplo Yo había estado Toda la semana Diciéndole a mi marido Ya pagamos el kit de emergencia Hagamos el kit de emergencia Y él Lo tenía listo el viernes Bueno Entonces sorpresa Zapató Estaban los dos niños En la casa Ya hicimos todo el plan Vimos donde estaba Que se yo Entonces cuando vino Nos acostamos todos juntos Y vino el temblor Y fue como Lo inmediato Que yo hice fue Agarrar a la Amelia Que habíamos quedado en eso Que es la más chica Y bajamos todo Hacia donde estaba El kit de emergencia Alcanzamos a bajar Y llegar ahí Incluso había estado Mi tía en la casa Y me contaba Que ella también Había alcanzado A agarrar Su propio kit de emergencia Porque uno ya está Por último Programado Preparado A que eso suceda Y mejor prevenir Fue bueno que hice para los niños Alcanzamos bien Absolutamente Ahora Tú comprenderás Que yo Que estaba en el baño Y que subí Digamos La gente me miraba Y me preguntaba ¿Qué vas a salvar acá? ¿Va a pasar algo más? Así como No Tranquilo Eso era todo Y sigas Bueno Pero fíjate que Hay algo importante A ver Escúchame bien Estorgoldo Porque te voy a volver A preguntar tu opinión Existe un mago ¿Cierto? El mago Jin Que es un psíquico Vamos a decir así Que cuando fue el terremoto Ojo Del 27F Él vino Posteriormente Y dice que había soñado Con eso Con un maremoto Veía que el agua Y todo lo demás Y esta vez Para no descartar nada Para que no digan Que él lo dijo después No, perdón Y lo había dicho Antes del terremoto pasado De hecho Yo me acuerdo Porque estuve en un programa Con él Y mostraba en el video Esto lo dijo México Conte tú Y la otra vez Fue invitado a un programa También a Chile Y dijo que el día 15 Mira Y coincide también El 15 es luna llena Es una de las fechas Que tú dijiste Dice que se viene Un terremoto muy grande Para Chile Pero esta vez Que lo estoy diciendo No es alguien que tenga Un sistema pronóstico Mucho menos Es un psíquico Quiero saber tu pregunta Quiero que la pienses bien Perdón Tu respuesta Porque nosotros Nos vamos a una breve Pausa comercial Y vamos a hablar Respecto a eso La chuntará por segunda vez El Mago Jean Que está pasando En nuestro país finalmente Una pausa Y ya volvemos Ya estamos de regreso Mañaneros Hablando respecto De las réplicas Que se acaban de sentir En el norte De nuestro país Y precisamente En alto auspicio La más fuerte De 6.1 A las 10.43 minutos Y estamos en contacto Con Aroldo Maciel Aroldo le dejamos Plantear una pregunta Porque a ver Hay que decir una cosa Cuando fue El 27F El terremoto Días antes Un psíquico Cierto Como hay tantos Digamos Yo no sé En qué categoría Los pondrá cada uno De ustedes Digamos Pero Derechamente Tiene que ver Con que Algunos Dicen que Detentan un poder Capaz de predecir El futuro Con un cierto Lujo de detalle Y en aquella ocasión El Mago Jean Dijo que se venía Un terremoto Para Chile Me acuerdo Previo al 27F Y eso lo dijo Creo que en un programa México Argentina Puerto Rico O Puerto Rico No estoy tan seguro Y posteriormente Cuando esto ocurre Es invitado A varios programas De farándula De entrevistas Y obviamente Que quedó en un altar Obviamente Como que era capaz De predecir el futuro Y que nadie lo tomó en cuenta Bueno Lo vuelve a hacer Ya Solo que esta vez Él habla Posterior al terremoto Del norte Y dice Ojo Esto no es lo importante Sino que va a venir Uno más grande Y lo dice con fecha Que es el 15 de abril Ok Ahora Si bien nosotros Por lo menos Yo en lo personal No le doy mucha cuantificación A lo que dicen Los psíquicos Porque hay de todo La verdad Y ya él tuvo la oportunidad De conocerlo Y no sé Bueno La pregunta es que Es una fecha que se repite En aquellos que se hacen Prodócticos Estaba al aire El viernes Cuando fue el temblor Y no fue capaz de decir nada Entonces ahí no decís Qué onda 11.42 Tomamos contacto Con Mario Pardo Sismólogo Del Centro Sismológico Nacional Es subdirector De aquella entidad Don Mario Gracias por atender Nuestro llamado Don Mario De partida Del 5-7 Que sentimos el día Viernes en la noche ¿Qué fue? ¿Una réplica? ¿Un hecho distinto? ¿Un presagio de algo? ¿Se viene algo Para la zona central? No, en absoluto Es un simón El más que ocurre En la región Y yo diría que es simplemente Un recordatorio De la naturaleza De la naturaleza De que timbre De la noche Perfecto O sea No tiene nada que ver Con el norte Y tampoco significa Nada especial Sino que es un movimiento Sismico que se genera En la zona central del país Y que es completamente Posible en un país Sismico como el nuestro O sea Coincidencia Sí, exactamente Ahora Mario, en cuanto a lo que está pasando Puntualmente en el norte De estas réplicas Incluso la que estábamos Recién comentando Estas 6,1 A las 10.43 de la mañana Se va a venir Constantemente ¿Por cuántos meses Va a durar esta condición De réplicas constantes De esta magnitud? Incluso llegando a los 6,1 Para el norte De nuestro país Bueno, fue lo que dijimos Desde un comienzo Tenemos que esperar Un periodo de intensa De réplicas Los primeros meses Y si todo Está dentro de lo normal Deberían de crecer En magnitud Y estar cada vez más Espaciados en el tiempo A ver Mario Sí, perdón Lo que pasa es que Yo entiendo lo que usted dice Pero la gente que está En el norte Está asustada Está estresada Está cansada ¿Qué le podríamos decir A ellos para tranquilizarlos? Porque de repente Cuando dicen Este no es el gran terremoto Que esperábamos Puchas De asusto también ¿O no? Yo entiendo a la gente Yo diría que estamos En las mismas condiciones De antes que ocurría El 8.2 Seguimos esperando Que pase en la zona Y lamentablemente Estamos en Chile Donde permanentemente Ocurren terremotos Y van a seguir ocurriendo En el futuro Eso no les quepa Ni la más mínima duda Mario Obviamente Tú hablaste Y obviamente Los sismólogos Aún esperan un sismo Que podría llegar Incluso hasta Por ahí se habló De 9 grados Que haya existido Uno tan fuerte De 8.2 Hace muy poco Eso Necesariamente Dentro de lo que ustedes Saben o entienden ¿Aplaza El grande Que están esperando O puede ocurrir Hoy día mismo Como mañana Como 50 años más? Yo me voy Por el segundo escenario Que estás planteando No necesariamente Lo aplaza Sin embargo Como bien dije Estamos en las mismas condiciones De antes Que ocurrir el 8.2 Seguimos esperando Seguimos esperando Que pase En la zona Que es una zona Donde no Se ha movido La placa En forma significativa En los últimos 130 años Y en ese sentido Mario Uno De la ignorancia Uno cree Que la liberación De energía A pesar de que Fue un 8.2 Pero se tiene que haber Liberado harta energía Haría que Este terremoto O este gran sismo Que se espera Fuera de menor magnitud ¿Tiene alguna relación O eso es como creencia popular? No Es eso Si tiene alguna relación El 8.2 Disipa Energía Importante De la que estaba Acumulada en la zona Sin embargo No disipa Toda la energía Que estaba acumulada Y ese es el punto Ahora Cuando se va a disipar Esa otra energía No la vemos Ni nosotros Ni nadie en el mundo Por más bola de cristal Que tengamos Yo creo que no la podemos Estimar por ningún lado Si lo pudiéramos hacer Ya me habría Comprado un chino Hace tiempo Mario ¿Estás viendo la pantalla? ¿Estás viendo la pantalla De la red hasta ahora? No estoy viendo la pantalla Estoy por teléfono No tengo ninguna información De nada de lo que han dicho Hasta ahora No, no, pero Mario Escúchame Como se indicó Desde el comienzo Del 8.2 Se fisuró solo La parte intermedia De la gran fisura Que se esperaba De estos 600 700 kilómetros Que se debían fisurar Se fisuró solo al medio Las réplicas Según lo que nos han indicado Los expertos Trazan un dibujo De hacia donde debiera Seguir trizándose O fisurándose esto ¿Estoy correcto? No, no, no La réplica La réplica solamente Van a delinear En la zona de ruptura Del terremoto 8.2 Ok Esa zona es la que se movió Del orden de 5 o 6 metros Y todo lo que ocurra Dentro de esa zona De ruptura Es considerado una réplica Si tiene una magnitud menor Que el signo principal 8.2 Perfecto Por ende Todas las réplicas Que se han sentido Incluido el 6.1 De las 10 de la mañana Con 43 minutos De ahora Hace muy poquito ¿No son indicatorios De hacia donde Debiera comenzar a moverse Si hacia el norte O hacia el sur De donde fue el 8.2? No Si empezáramos A registrar réplicas Dentro de las zonas De silencio sísmico Hasta ahora Yo me estaría Preocupando un poco O sea Pero eso no significa La preocupación De que venga Inminentemente algo O sea Si vemos la historia De la zona Permanentemente En la zona De Pizagua Ha habido alta Silnicidad Comparada con el entorno Mario yo me acuerdo Que del año pasado Hablamos con ustedes Muchas veces Y había un punto Específico en el norte De nuestro país Que preocupaba bastante Que era lo que pasaba En Socaire ¿Qué sucede hoy día En Socaire? Bueno Esos son sismos profundos Ya Que son los que estuvieron Ocurriendo Intensamente Previo al terremoto Y eso indica Que la zona Estaba acoplada O sea Que no se había movido Y como no se ha movido Si está trancada La placa En el contacto Interplaca Y estoy tirando La placa en profundidad Se raja la placa En profundidad Igual que una alfombra Que tire Y se va a rajar La alfombra Y esos son los sismos Profundos Que estamos percibiendo Ahora se ha activado El contacto Podemos volver A la zona centro Lo que pasa es que El 5-7 del día viernes Se sintió fuerte La gente estaba Mucha acostada Descansando Y como está El tema del norte Está bastante latente En el ambiente El tema De los movimientos Ustedes tienen Un registro Súper acabado Minuto a minuto De cómo se comporta Cómo se han comportado Las placas En nuestro país A lo largo de nuestro país Ahora Con respecto a la zona centro Y mirando Años anteriores Estamos sobre la media En cantidad de movimientos Estamos bajo la media ¿Cómo se ha comportado La zona centro? En hoy Estamos absolutamente Dentro de lo normal O sea Es lo normal Que está ocurriendo Permanentemente En contacto De la placa Océanica Y la continental Y basta que vean Nuestra página web Tenemos desde el 2000 Hasta ahora Toda la sinicidad En todo Chile Y que cada uno De ustedes vea Y ustedes decidan Si es normal o no Es una actividad Absolutamente normal Y es lo esperable En Chile Pero Mario ¿Hay alguna relación Entre todos los movimientos El problema Que fue cerca De la zona poblada Cerca de Santiago Donde Se alarmó Esa población Y los periodistas Se alarmaron también Y dan esta información Como si fuera algo Excepcional Ahora Pero 5 o 7 No se sienten Todos los días normales Los llamamos a revisar Todos los datos Que están publicados En el año 2000 Hasta ahora Está bien No es necesario Estapolar mucho Simplemente vea los datos ¿Hay alguna relación Entre los Los varios movimientos Címicos que se sintieron En el verano En la zona de San Antonio Con este 5 o 7? Y es el mismo proceso Pero no hay ninguna relación Directa entre ellos El mismo proceso De que estoy tirando Esta placa Abajo el continente Y estoy moviendo Y hacer el contacto En profundidad Y esto ocurre Permanentemente Y no veo ningún Ninguna anomalía En la zona central ¿Por qué se habla entonces De una nueva brecha Que está en la zona central Que salió hasta En una portada El fin de semana? No le conozco la portada Podemos hablar De brecha sísmica En todo el país ¿En todo el país? Sí Es menos peligrosa La zona del Maule Porque se activó hace poco Y hay que esperar Mucho tiempo Para que vuelva A acumularse energía Este es un proceso Continuo Si liberamos energía En una zona Vamos a seguir Apretando las placas A razón de 7 centímetros Por año Por los siguientes Millones de años Y eso significa Que esporádicamente Se tiene que mover En forma significativa Y dar origen A un terremoto grande Y es lo que tenemos En Chile Tenemos un terremoto grande Uno cada ocho años En promedio Desde que tenemos Registro histórico Y es lo que va a seguir Ocurriendo sin duda En el país Y dado que sabemos eso Mejor preocupémonos De qué hacer con eso Cómo reaccionar Cómo informar Cómo dar Información a la gente Que lo está pidiendo Exactamente Mario Tenemos muchas dudas Muchas preguntas Que queremos realizarte Felipe tiene preguntas Que hacerte con relación A lo que se sintió El viernes acá Y lo que está pasando En el norte Y cuánto tiempo más Nuestros compatriotas Van a tener que estar Soportando estas réplicas Del terremoto 8.2 Pero antes Alfate nos tiene Un pequeño consejo Seguimos hablando Con Mario Bardo De Sismología Que asegura Que lo que vivimos El viernes en la zona central Fue un hecho Completamente normal Que si revisamos La página de Sismología Podemos toparnos Que en años anteriores En estos sismos Del redor de 5.7 En precisamente En la región central Son normales Tú tienes una pregunta Felipe Sí Yo a propósito De lo que preguntaba La Ale Sobre Estas Digamos Trozos Si se quiere Donde la tierra Está partida Ya hemos Hemos aprendido Que lo del 27F Fue entre Pichilemo Y el Golfo Arauco En fin Pero también hay otro Que es entre Huasco Y Pichilemo Sí Y hasta lo que yo entendía El terremoto Del 3 de marzo Del año 85 Correspondía justamente A esa brecha Sin embargo Eso no fue un megasismo El 7.8 No fue un megasismo Sino que correspondería Al de 1906 En Valparaíso Y uno de 1700 Algo que fue aún peor 1730 Como nos explicaba El experto Que no me recuerdo El otro día El nombre Que estaba acá Con nosotros Por lo tanto También creo yo Teodoro Exacto También creo yo Que es legítimo Uno como ciudadano Del sector centro De Chile Preguntar Bueno Estamos preocupados En el norte Pasó lo del 27F En el sur ¿Qué tan preocupados Tenemos que estar Los de la zona central De Chile Frente a la eventualidad De un sismo Cercano a los 8 grados? La respuesta de Mario Pardo La tendremos a la vuelta A esta pausa comercial Regresamos a Mañaneros Una pausa Y ya volvemos Estamos de vuelta En Mañaneros Ya se nos viene Intruso En unos minutos más Pero ojo Estamos conversando Sobre los movimientos cínicos Que se han generado En nuestro país Un 6.1 A las 10.43 Y luego dos Replican más de 5 grados Cada una Estábamos en contacto Con Mario Pardo Sismólogo del Centro Sismológico Nacional Ese contacto se perdió Mario Pardo tuvo que entrar A una clase Pero mantenemos Durante toda esta semana Conversando el tema Y tratando de informar A la gente Sobre lo que acontece En el norte En el centro del país Principalmente Voy a mandar la respuesta Por correo Exacto Lo que pasa Que la pregunta de Felipe Era demasiado extensa Era demasiado extensa Y lamentablemente Mario Pardo Tenía que estar E ingresar a esta clase Bueno Recapitulando un poco Lo que dijo el sismólogo Efectivamente Que lo que sucedió El viernes en la zona central Es algo común Que si se miran Los años anteriores En la página de Sismología Usted lo puede hacer En sismología.cl Estos sismos De mediana intensidad En la zona centro Son algo común No es algo anómalo Pero efectivamente En cuanto a lo que sucede En el norte En nuestro país Van a continuar Las réplicas De este terremoto 8.2 Esperamos que sea Lo antes posible Que pasen Toda esta réplica Y que sea De menor magnitud posible Para que nuestros compatriotas Y amigos del norte Puedan retomar su vida cotidiana Una cosa que hasta el momento Parece bastante compleja Con la cantidad de réplica Y con las situaciones Que están viviendo Así que para todos ellos Todo nuestro cariño Y todo nuestro apoyo Como siempre Y alta tranquilidad Claro que sí Hay formas y formas De bajar de peso Hay dieta Ejercicio Y no sé qué Pero transformar tu lengua En una especie De arrollado guaso Como una malla Lengua 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 ¿Qué eso es? Oye pero esto Es bastante serio chiquillos Porque es de que Vilma González Aparece con esta malla Contando que se había puesto Esta red En la lengua Va cosida así De hecho En parte La malla Son los puntos Los que hacen que a ti Te duela comer Es casi como coserse la boca Y solo ingieras papillas Claro exactamente Y solo ingieras papillas Pero ¿sabes qué? Ella quería bajar 4 kilos Hay mucha gente Que está pensando En utilizar este método Pero ojo chiquillos Porque finalmente Ella podría perder Algunas papilas gustativas No Y hasta ¿Qué? Asfixiarse Sí Escucharon bien Vamos a ver la nota Que prepararon mañaneros Con los riesgos De esta malla lingual La presión por tener Un cuerpo perfecto Puede hacer que Muchas personas Lleguen a extremos Como por ejemplo Coserse una malla En la lengua Tal como escuchó Esta no permitiría Comer alimentos sólidos Por lo que debe alimentarse Solo de comidas procesadas Como papillas Leche y yogurt También provocaría mucha sed Por lo que el consumo de agua Sería abundante Pero esta técnica Para bajar de peso Ha recibido muchas críticas Por parte de expertos Quienes lo ven como Un tratamiento poco saludable Y riesgoso Están los riesgos físicos Sobre la lengua como tal El cambio de los sabores La percepción de los alimentos La paliatividad De los alimentos Obviamente va a cambiar Segundo Cuando se quita El estímulo doloroso Porque el paciente En el fondo No va a comer nada Que tenga mayor consistencia Porque le duele Encuentro que Es un estímulo Que provoca Algún tipo de daño Otro tema Que preocupa La doctora Es el efecto rebote Que tendrían las personas Que usen este dispositivo Ya que el cambio No es psicológico Por lo que los hábitos De comida Seguirían siendo los mismos Lo que haría Que la subida de peso Sea casi segura El efecto rebote Es lo que menos Es decir Es lo que más Va a afectar al paciente Porque el paciente Va a empezar a comer De manera Como se alimentaba antes Porque no hay una educación No es una cosa paulatina Además de los daños Que puedan haber Los cambios En el paladar La lengua También tiene funciones La detección De los sabores A través de la lengua Todas esas cosas Se pueden afectar Es un órgano Bastante sensible Entonces hay que ver Todas las consecuencias Que puede traer detrás Todo esto La modelo Lucy Lavit Tampoco está de acuerdo Con este tipo De tratamiento Ni con la decisión De Vilma González Quien puso en la palestra Esta técnica Para bajar rápidamente De peso Está bien que uno Quiera verse bien En televisión Y todo Pero yo con este método Tan invasivo Encuentro que Estoy muy en desacuerdo Porque creo que Hay métodos más naturales Más a largo plazo ¿Y usted está de acuerdo Con ponerse una malla En la lengua? No, no me la pondría Porque prefiero hacer ejercicio Algo más sano No para nada Porque el ejercicio Es más sano Es algo que complementa Con el cuerpo No, no encuentro Antiestético Aparte que Yo creo que hay otras maneras De bajar de peso Aparte de las complicaciones Que ya le mencionamos Esta práctica Puede traerle problemas En su boca Ya que al estar saturada La malla No se podría limpiar La zona que está Debajo de esta Lo que generaría Mal aliento continuo Además De alteraciones En las papilas gustativas Y hasta riesgo De asfixia Estas son algunas De las consecuencias Que tendría La malla lingual Ya vamos a hablar De los riesgos de la malla Pero antes Haremos algo mucho más grato Por ejemplo Si almorzamos junto Con la Ale, Salfa y Felipe Ya, que rico ¿Y dónde? En tu casa, Julita ¿Cómo en mi casa? Pero mira Tranquila Ahora es mucho más fácil Con las recetas Más ricas Por menos de 4 lucas Y para 4 personas Que tienen Unimark Busca las recetas En tu Unimark Más cercano O ingresando a Unimark.cl Unimark Como mejor Sin pagar de más Gracias Unimark La verdad es que llama muchísimo la atención Esta malla lingual Que utilizó Vilma González Y que hace algún tiempo Utilizó también el abogaje El huesurni Que fue la primera Que yo diría Lo puso en el tapete El año pasado Y alasó bastantes kilos Pero acá hay una serie Más allá de esa imagen Que es terrible Si no El efecto rebote Que todo lo que tú bajas Lo engordas en Cosas de segundos ¿Por qué esto es como hacer Huelga de hambre? Esto es como amarrarse Cerrar la boca y cosérsela Tú, claro Consumes igual Podría decir ella Los nutrientes En fin Porque te hacen unas papillas Pero no es lo mismo No es lo mismo Entonces tu cuerpo Cuando tú empiezas a comer bien Al tiro lo absorbe todo Entonces por eso se provoca Un efecto rebote Pero más que el efecto rebote A mí me preocupan otras cosas Tenemos preparada una gráfica Justamente para explicar Ahí estamos viendo ¿Cómo se coloca? Lo que te hacen Que te ponen esta malla Cocido Y te hacen puntos Exactamente Te la cocen a la lengua ¿Y cuánto tiempo Según lo que tú quieras bajar? Claro, exactamente Depende de lo que tú quieras bajar Hay que pensar que ella Quería bajar 4 kilos 4 kilos Y se la puso por 15 días Ahora recordemos que ella En Curicó En la fiesta de la vendima Estaba con dolores estomacales Increíbles Y que toda la prensa reparó Precisamente En que lo estaba pasando súper mal Porque estaba comiendo colados de guagua Nada sólido Y finalmente cuando vuelve a la realidad Se saque esto Además de las lesiones Que te pueden ocasionar la lengua Y la papilla gustativa Está el tema de que No es normal alimentarse de puras papillas Y a mí me explicaba Que parte del proceso Es como que te duela O sea, te duele tragar Por lo tanto No puedes comer Oye, pero Es que sabéis que Lo que yo entiendo Es ridículo Esa malla Finalmente No hace nada en sí mismo Esto es como decir Sabéis que me gustaría hacer una dieta Pero como no tengo fuerza de voluntad Me voy a poner esto Exactamente eso Es como Me voy a coser la boca Es como que se coser eso Finalmente no solucionas el problema Que es tu tema con la comida No sé, claro Tu relación con la comida Sino que Es un parche Una medida parche Que no te sirve de nada O sea, o sea, o sea O sea, algo que sabía que Las dietas de esta forma Y dietas como dejar de comer O sea, no funciona O sea, lo que tiene que ser una dieta Es como una reeducación del cuerpo Y tu relación con la comida Las cantidades Pero tiene montón de efectos Es verdad que además Induce el mal aliento El botafogo O sea, aparte de que no te podís dar besos con lengua No te podís dar besos con lengua Más encima anda ahí con el aliento Con el olor así Por lo tanto Por lo tanto Yo diría que no recomendamos la La mejor forma Sin duda Es comer de manera sana Y en porciones adecuadas Esto no es la mejor forma de adelgazar Pero como cada día lunes Tenemos nuestros indignados Así es, amigos míos Triste espectáculo ayer En el Estadio Nacional Sí, señor Por lo colo le ganó a la U Viene ahí Pero, pero Viene Jason Silva Agarra un lienzo de la Universidad de Chile Lo agarra patada Incintando a la violencia Mal para ti, Jason Silva Tan mal como Jason Silva La respuesta de Johnny Herrera Que le dice delincuente A través de los medios Tejado de vidrio Arturo Salada se hace el leso Esto es una comedia, señores El fútbol está tomado finalmente Por personas completamente Inescrupulosas Irresponsables Y después cuando la barra Se manda a la embarrada Nadie se hace responsabilidad De aquello Estoy indignado con el fútbol chileno Que es una pena Solo lo bueno va a ser la 30 Oye, ¿puedo decirme indignada? Sí, por favor Sí, dale Estoy indignada Por lo que pasó Que la fiscalía le pidió 4 años A Martín Larraín Quien finalmente A mí me parece que eso Lo único que vamos a ver con eso Es que ahora va a tener que firmar No va a pagar con un día De cárcel Por lo menos Hasta el momento Es lo que estaría sucediendo En ese caso La vida de una persona Parece que vale Nada Felipe Bueno, ustedes se imaginarán No Oye, no Yo estoy indignado Con el diputado Jaime Belolio De la UDI Porque él Porque él Lamentablemente dice Que el gobierno De la presidenta Bachelet Está usando una táctica Dilatoria Para avanzar En las materias de ley Que prometieron en campaña Por lo que ocurrió Con el terremoto en el norte Pareciera que no aprendimos Absolutamente nada Lo mismo que se le criticó Al gobierno Del presidente Sebastián Piñera Ahora los que están En la oposición Entonces gobierno Critican lo mismo Por favor Déjense de lucrar Y de abusar Y hacer gárgaras Con el dolor ajeno A mí, la verdad Y voy a ocupar Un chilenismo bien fuerte Me importa un carajo La reforma tributaria En este minuto El país El Estado Chile Se debe preocupar De las personas Que lo están pasando mal En el norte Indignadísimo Está Felipe Vidal Y con justa razón Yo estoy indignada Porque ese alfato Hoy día no trajo Soy indignado Y me he indignado Lo vuelvo a repetir Con este caballero Que hace dos semanas Me está diciendo Que cae agua Por la capital Vengo con gotas de agua Ando con impermeable Y que hago Y que hago Y que hago Va a ser frío hoy día Amigos Quédense con intrusos Nos vemos mañana A las 10 en punto En una mañana Gracias Chao Gracias Buenas tardes Nos vemos Un abrazo Que también Salva Salva Tenéis las tareas